¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, ¿sí? En algún lugar del mundo donde nos estén viendo. Estoy recorriendo a las 18 y 3 de este Jueves Santo. Las páginas de los diarios más importantes de Buenos Aires. Sí, sus páginas online. En este momento, en la página de Clarín dice, cruce entre los presidentes, crece la tensión con Colombia. Petro espera una disculpa oficial, pero Milley justificó los agravios. Parece que el presidente argentino elevó a sus redes todo lo que dijo Petro de él en otros tiempos. Hasta lo comparó con Hitler. Paso a otro diario de la Argentina en este mismo momento. Los títulos que encabezan la página online de La Nación. Fracaso anunciado. Petro le respondió a Milley en medio de la crisis diplomática. Y otro que salió a contestarle a Milley es López Obrador. Dice, no comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo. Bueno, un conflicto, uno más, que se plantea entre Milley y algún mandatario de la región. A Milley da la sensación que este terreno, no digo que lo pone vivo, que le gusta, seguramente que no le debe gustar, que en algún momento anterior, Petro, porque me parece que las agresiones vienen desde Colombia primero, ya haya dicho lo que dijo, como también Obrador, en un momento también lo despreció, cuando se insinuaba a Milley como una figura que se iba a quedar con la elección en la Argentina. Bueno, y ellos que tienen un pensamiento opuesto, lo de Petro Guerrillero, todo el mundo sabe que es así, no es un invento de Milley. Y que Obrador abraza las ideas de izquierda, por supuesto, es más amigo de Cuba que de Argentina, sin ninguna duda. Ahora, tal sensación que este enfrentamiento, Javi, a Milley, no digo que lo ponga feliz, pero que lo llevan a su terreno, y en ese terreno sabe desenvolverse, sabe moverse. Sí, se siente cómodo. Se siente cómodo en este conflicto permanente, y fíjate que sobre todo cuando él establece desde la defensa posiciones muy ofensivas, porque fíjate que no es una cuestión ideológica necesariamente, porque si bien ataca a los mandatarios de izquierda, con el presidente de Chile, que también es un reconocido dirigente de izquierda, no tiene estos conflictos, porque el presidente chileno se mostró respetuoso del proceso electoral argentino y respetuoso de la figura de Javier Milley. No así López Obrador y Petro. Entonces Milley, cuando se siente atacado, ataca muy fuertemente. A ver, sigo con InfoAE, ya a las 18.06. Petro escaló el conflicto con Milley, es decir que van y vienen respuestas y contestaciones y más afirmaciones. Petro dice, la promesa de repetir el sistema neoliberal puede ser un fracaso anunciado. López Obrador le respondió a Milley, y no comprendo, bueno, cómo votaron reproduciendo lo que ya leíamos de la nación. Y por allí InfoAE tiene una noticia que realmente es singular, tan singular como sorprendente. Parece que la Cancillería argentina no encuentra al embajador argentino en Colombia. un señor de apellido Sugala, ¿sí? Con D, de Sugala, ¿sí? ¿Bien? Es un buen momento para desaparecer. No contestó los llamados del Palacio San Martín ni se reportó a Buenos Aires. En pleno conflicto. Y nos parecía ser el momento más oportuno para no dar señales, ¿no? Sí. En un momento en que el gobierno argentino decidió mandar gendarmes, pocos, dos, ¿no? Confirmamos que son dos, a Venezuela, porque allí se han concentrado un grupo de políticos venezolanos que, bueno, eran candidatos y fueron amenazados por Maduro de meter los presos o ya sabemos que represalias toma Maduro cada vez que alguien quiere erigirse como opositor. Bueno, están allí seis políticos venezolanos y la Argentina, con el fin, porque le cortaron la luz y le cortaron el agua y tomaron represalias contra esa zona donde está instalada la Embajada Argentina en Caracas, para defender la Embajada Argentina, envió dos gendarmes, cuando en algún momento se pensó que iban a ir más. Si usted vio las películas norteamericanas con las embajadas que están en las zonas de Afganistán, en esas zonas siempre de conflicto, los americanos tienen una fuerza de parramada allí que son marines casi siempre o fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos que resguardan la Embajada. Y alguien pensó en un momento determinado que también iban a salir como 10 gendarmes para cuidar la Embajada en los alrededores. No, son dos que seguramente se quedarán dentro de la Embajada y estarán atentos para reforzar lo que ya es en la Embajada Argentina una presencia militar, porque hay agregados de la aeronáutica, de la Marina y del Ejército Argentino, y algún personal de seguridad privada. Pero escala el conflicto y la escalada del conflicto con los presidentes Maduro, Petro y López Obrador, ¿qué hace? Que por un momento el gobierno no tenga que responder temas locales. Claro. Cuando tiene un buen anuncio para hacer, ¿qué ha postergado? Sí, en la suba del gas. Del gas y creo que de la luz también para junio. Ya lo había postergado primero para abril y ahora lo volvió a postergar. Yo digo que es una buena noticia porque la gente, mucha gente, estaba angustiada por la situación que se está viviendo. Ya sabemos, la Argentina viene de un efecto devastador que practicaron los gobernantes que se fueron con Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Gimber. ¿Y qué le ha tenido que reconstruir la Argentina? Lo está haciendo a todo vapor. Son medidas de shock sin ninguna duda. Hay gente que le duele, ¿sí? Si bien lo votó, ahora se está dando cuenta, no que se arrepintió, sino que el esfuerzo que hay que hacer, que él les anticipó, ojo que vamos a caminar por un arenal durante muchísimo tiempo. Bueno, cuando llega fin de mes, por ahí no alcanza. Entonces Milley, que tampoco se cayó de un catre, dice, bueno, vamos a aflojar un poquito. Lo que iba a hacer ahora en marzo, lo vamos a hacer en junio. Un alivio a los bolsillos. Exacto. Porque claro, viste que ayer dijo esta cuestión de saquen los dólares del colchón. Bueno, no todos tienen dólares en el colchón en la Argentina. Entonces, bueno, es un alivio para sobre todo los que no tienen esos dólares ahorrados en el colchón. Sí, que son la mayoría de estos que se quejan que, por supuesto, la luz no la pueden pagar en los niveles que hay que pagarla. Especialmente, digo, las familias argentinas y las pymes, ¿sí? Aquel que tiene un negocio pequeño de cercanías y un restaurante, tiene que trasladar inmediatamente eso a los precios. Y se está marcando, de acuerdo con los registros que marcan aquellas comunidades que agrupan tanto a comerciantes de restaurante como del minorista argentino, que las ventas se retraen, que hay recesión en la Argentina, sin ninguna duda, que no hay un pleno gasto como pudo haber en algún otro momento. Y que esta situación es difícil. Así que creo que el gobierno continuo dice, bueno, esperemos un poco más. Podemos esperar un poco más. Los índices nos están dando bien. Parece que la inflación podría llegar a menos que la de febrero, cuando se esperaba mucho más que la de febrero, ¿sí? Es decir, los números esos que alienta mi ley en cada presentación, en cada discurso, que hacen que un diputado aquí el otro día, dije, vamos, vamos, los gritan como un gol, cada cierto que tiene que ver con el mundo o fiscal o monetario, que tiene que ver con la inflación, con los bonos, mucho más. Bueno, mi ley, él no grita, los describe, dice que son signos positivos, y eso le da un colchón como para darse, iba a decir este lujo, no, no es un lujo, bueno, darse este tiempo, ¿sí? Como para que los aumentos lleguen un poco más adelante. Están satisfechos porque las cosas están saliendo acorde al plan, al plan que ellos diagramaron. Después se verá si hay resultados de ese plan que esbozaron cuando asumieron el gobierno y que, bueno, están llevando a cabo. Por ahora no les apareció ningún cisne negro y hasta ahora todo viene saliendo según lo planificado. Por eso hay conformidad y hay entusiasmo en el gobierno de Javier Milley. Veremos, como todo, cómo evoluciona y si al final se ve la luz al final del túnel, como ellos empiezan a decir que ya se empieza a ver. Bien, este es un día especial, Jueves Santo, por supuesto para la Grey Católica y también para nosotros. Porque queremos hacer un repaso. Llevamos un par de meses aquí y este día nos da tiempo como para, no hay tanta noticia local, es decir, el mundo político también se ha tomado un descanso. No digo que se fueron de vacaciones, pero es muy ajetreada la tarea de todos los días de gobernadores, diputados, senadores, el Ministro del Interior, todo el mundo ocupándose de los temas diarios, permanentes y de algunas cosas que están próximas, como tratar la ley de bases, la ley ómnibus, como quiera llamarse. Y queremos recordar algunos pasos de ciertas personalidades por aquí. Estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y charlaba con nosotros de esta manera. Bien, como prometimos, aquí está Adrián Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Qué entrenamiento, ¿no? La verdad que sí, han sido un par de meses intensos, pero estamos en una etapa de los últimos días previos al inicio del periodo de sesiones ordinarias, así que viene todo con un ritmo muy acelerado, no paro nunca. Cuando haces una introspección, cuando te serenás, qué bravo serenarse en este tiempo, decís, voy bien, estoy en el camino justo porque vos tenés un tío, un papá y un primo, digamos, Eduardo, que trabajaron mucho más la política que vos, ¿sí? Vos decís, voy bien, estoy a la altura, son las circunstancias, me siento cómodo, me siento bien, no me falta nada. ¿Sentís eso? Es un poco difícil autoanalizarme o ver, digamos, tener una calificación sobre mí mismo en una situación tan particular que vive la Argentina, ¿no? El presidente más legitimado de la historia y al mismo tiempo el congreso más fragmentado de la historia. Entonces, y de repente de haber sido electo diputado nacional y a los días asumir la presidencia de la Cámara, fue todo muy, tuvo mucha dinámica. Pero aún así, los primeros días me costó un poco entender, procesar, no entenderlo, procesarlo, pero rápidamente he tomado velocidad en el tema y ya me siento bastante cómodo y bien en el lugar. Estás para correr la carrera. Ya estoy para arrancar, ya la parte más difícil fue el comienzo, ahora ya estamos bien en todos los términos, ahora poniéndome un poco más al día con algunas cuestiones que tienen que ver más con la parte administrativa, porque ser presidente de la Cámara también te obliga a la administración de la Cámara y no deja de ser monstruo, es importante. Un cargo codiciado, ¿no? Un cargo donde todos quieren aspirar y hasta inclusive se habló hasta hace muy poquitito que este fusión, pacto, acuerdo, y eso es lo que te pregunto, si hay algo con el macrismo, si hay algo con Macri, porque remarcaban que Ritondo podría ir a tu cargo. ¿Cómo te cae a vos esto? ¿Cómo te cae a vos que los medios, nosotros, quizás somos los culpables, Fernando dice que somos nosotros, no son ustedes, pero que según... Sí, son ustedes. Ahí está, ahí está, le gusta, le gusta. Es la urgencia de ustedes. Es la urgencia nuestra, quizás, pero que se habla... Que se dejan operar, además. Dice que son operaciones, pero que se habla de esto, de cambio, si es que efectivamente hay un acuerdo como Mauricio Macri. A ver, en primer término, que no quede ninguna duda, la presidencia de la Cámara de Diputados le corresponde a la libertad avanza. Claro. En este caso, yo soy uno de los treinta y pico diputados electos en la Argentina por la libertad avanza. No está de más decir, en segundo término, porque también con la misma relevancia, que yo soy una de las personas que colabora incondicionalmente con el presidente Javier Mineiro. Entonces, donde él considere que yo debe estar, él sabe que yo voy a estar, o en la Cámara donde tenga que ser. O sea, pero, digamos, el cargo le corresponde y le va a corresponder siempre a la libertad avanza, porque históricamente es tradición democrática que tanto el presidente provisional de la Cámara como el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional de la Cámara de Senadores como el presidente de la Cámara de Diputados son siempre de la libertad avanza. Esto que quede... O de los oficialismos, claro. En este caso, el oficialismo que fue electo por los próximos cuatro años. Aún así, siempre yo voy a manifestar mi incondicionalidad con el presidente Javier Milei, que estoy acá por el espacio que hemos conformado. ¿En cuanto a la fusión, esta fusión, ¿cómo la determinarías? Porque, Fernando, te repito, en la mañana en la radio se enoja y me dice, no va a ser tal. Que es cierto, porque se habló... Todo lo que te dije fue cierto. Todo lo que también dijo Milei, porque nosotros nos enteramos por Milei que efectivamente habría un acuerdo programático, se puede decir con Macri, porque hasta ahí... Ustedes hablaban de cambios en el gabinete y que entraba gente del PRO y que se producía un cambio... Bueno, eso fue después de lo que... Y se producía un cambio en la presidencia. Y yo te dije, son todas mentiras. Eso es cierto, eso es cierto de lo que vos remarcaste. Lo que sí también es verdad, que Milei es el que puso a Mauricio Macri arriba de la mesa de vuelta, diciendo justo cuando se había caído el tema de la ley, de la última ley, la mega ley. Ahora, lo que remarcan muchos es si efectivamente eso va a ocurrir o no va a ocurrir y si ese va a ser un acuerdo programático con cargos que ya se desmintieron o va a ser una cuestión que quede en la nada, como una nebulosa, un híbrido. Más allá de todo lo que se dice de acuerdos por cargos, acá lo importante es que haya un acuerdo de ideas. O sea, que vayamos, que pensemos... En primer lugar, pensemos todo lo mismo. El tema de los acuerdos por cargos, ya sabemos cómo han funcionado en Argentina. Lo puede explicar el mismo Macri, que entre 2015 y 2019, los problemas grandes que tuvo su gobierno se debieron a la disputa ideológica que tenía dentro del mismo espacio. Con lo cual, lo primero que tiene que haber es una confluencia de ideas. Y a partir de ahí, que ya hubo, sin estar escrito, un acuerdo parlamentario. Todos los diputados del PRO acompañaron el paquete de medidas que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Con lo cual, y en temas de gabinete, hay dos ministros que corresponden a la fórmula que era la fórmula de Juntos por el Cambio. De hecho, Patricia Bullrich era la candidata a presidente por el PRO y está de ministro de Seguridad. Luis Pérez, que era el candidato a vicepresidente, perteneciente a la Unión Cívica Radical, parte del acuerdo, ya forman parte del gabinete. Con lo cual, digo... Bueno, después eso cortado en solos. Bueno, Fernando es uno de los que dice, y hemos discutido también, que no es un tema que le preguntaba a una máquina. Fue un acuerdo entre Macri y Millet. Fue Millet que los convocó y que ellos aceptaron. Digamos, eso no fue parte del acuerdo. No hubo ahí una conversación previa con Macri de esos cargos que... Sí, porque llegaron por una cuestión de acuerdo con Macri. Es más, hasta Macri, muchos remarcan que se sintió dolido cuando la propia Patricia Bullrich le dice que sí y Pietri también. Que no le pidieron como autorización al jefe de ese espacio. Desconozco todo ese tipo de maniobras previas de las que dicen ustedes los periodistas. Ahí está, somos los culpables. Pero que parte de Juntos por el Cambio. Está en el gobierno, es un hecho. Están en el gabinete y, bueno, forman parte. Hay una connivencia de ideas. Ahí pensamos lo mismo. En muchas cuestiones tenemos casi las mismas, digamos, el mismo norte. Lo que hace que en el futuro vayamos a estar unidos en Interbloque, en una unión parlamentaria. Veremos, pero hay buen clima de trabajo con la gente del PRO. Bien. Hubo un tropiezo en el comienzo. Hubo que mandar la ley Omnibus a comisión. Se abre el periodo ordinario. ¿Va a haber agenda parlamentaria? A ver, en primer lugar, para mí no fue un tropiezo. En menos de 45 días sabemos quiénes quieren acompañar el cambio y quiénes no. O por lo menos quiénes van a estar de un lado y quiénes de otro. Desde ese lado ustedes sacan rédito, dicen. No, no, no. ¿Quiénes están? No es que sacamos rédito. Entendimos quiénes dijeron que iban a acompañar el cambio y quiénes de los que dijeron que iban a acompañar el cambio terminan votando que no. Quedaron escueltos. Y yo creo que ahí la sociedad termina viendo quiénes... Yo he notado, ¿sabes qué? Noté, Fernando, que hay mucha gente dentro de los que votaron a favor en general y en contra en particular que es un tema más personal que otra cosa. Es un tema de ego, de gente que ya estuvo en otros gobiernos. Son caprichosos. Es un tema que hay personas que ya han estado en otros gobiernos que no les ha ido bien, no importa quién, no es un tema de nombre. A mí me encanta, perdóname, porque soy periodista y soy sobrador. Ya estuvieron en otros gobiernos que en este caso no votan a favor simplemente por un tema de ego o por no pertenecer al oficialismo y no estar en la foto. Y eso es lo que siempre le hemos transmitido, que acá no se trata de un personalismo quien sale en la foto, sino que le vaya bien a 46 millones de personas que viven en la Argentina. No importa quién sale en la foto, esto es lo que siempre hemos tratado de transmitirles de la libertad avanza, porque nosotros también estamos de paso. Martín, también es cierto. Está bien, pero déjame preguntarle lo siguiente, para completar. No es entendido como un tropiezo, ustedes deciden en un momento determinado mandar a comisión la ley que se está tratando. Que vuelva la ley a comisión, tomamos la decisión, pero sigue teniendo Estado parlamentario. Ahora, el primero de marzo, ¿el presidente va a hablar ante los legisladores o otra vez en las escalinatas? No, va a hablar ante los legisladores. Va a hablar ante los legisladores. Después de eso, si abren las ordinarias, ¿va a haber agenda parlamentaria? Seguramente habrá una agenda parlamentaria. ¿Chiquita? ¿Extensa? Veremos, estas son cuestiones que se tienen que definir antes del primero de marzo. Todavía tenemos que conformar las comisiones. Hay más de 40 comisiones que no han sido conformadas, que figuran en el reglamento de la Cámara. Y la semana que viene empieza ese arduo trabajo que es bastante complicado. No va a haber, no va a haber por ahora reuniones dentro de la Cámara. No, de acá hasta el primero de marzo no va a haber sesiones. Al no haber enviado... ¿Y después del primero de marzo? Después del primero de marzo seguramente... Si se forman las comisiones. Si se forman las comisiones, dictaminan, se piden sesiones especiales. O en la agenda ordinaria veremos cómo se va desenvolviendo la agenda parlamentaria. Vos en eso sos muy cuidadoso, porque vemos, inclusive, hasta lo hemos resaltado muchas veces, el tema de cómo manejaste. Una sesión muy complicada de la ley ómnibus, ¿no? Tuviste que enfrentarse a gente con mucha experiencia, expertise, le dicen y le llaman. Y vos los tuviste que bajar y mantuviste una sesión muy tensa, muy caliente, en forma ordenada. Y no te gusta hablar en nombres propios. Me lo acabas de decir. Che, ¿quiénes son los que vos decís? ¿Quiénes son los políticos de caprichoso? Yo dije caprichoso, pero vos dijiste que no quisieron votar porque son personalistas, individualistas. Pero tu presidente mandó a ponerlos todos en una nómina. Los nombró él, con nombre y apellido, puso al que menos quería delante de todo, que fue Nicolás Massot, después todos los demás, y salió publicado eso. O sea, tu manera de hacer política parece que no es la misma manera que el propio presidente o el resto del gobierno. No digo que esté mal o bien, pero se nota que ahí quizá muchos dicen, bueno, tiene que bajar un cambio. Yem lo decía cuando arrancó. Che, ¿está bien pelearse con una cantante? Más allá de que hay que decir, y eso me permito quizá este desliz, que la cantante, muy famosa, muy exitosa, llamó a los votantes de Milley que era antipatria. Y les dijo Giles, lo dijo arriba del escenario, que eso me imagino fue la respuesta de Milley. Pero digo, esas dos caras que tiene hoy el oficialismo. Quizá Milley y el insulto y la calentura, y quizás vos mucho más mesurado, y ni siquiera decir los nombres de los que generaron ese tropiezo, ¿no? A ver, me has metido muchos temas. Perdón. Vamos a ir respondiendo de a uno. Primero, gracias a Dios, todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, y desde la llegada de Milley al gobierno, no solamente es público, sino que la audiencia se ha multiplicado por 10 o por 15. La temperatura de las redes sociales y la difusión que ha tenido la sesión, las reuniones de comisión, es exponencial, lo que la gente está interesada en ver qué realmente pasa. Con lo cual, que haya una lista donde salen los que votan a favor o en contra, no es más que una lista porque figuran públicamente, está en todos lados, vos entrás en este momento a Internet. Acabo de entrar. Y vas a saber quién votó a favor y a quién en contra, más allá de la lista que se pueda publicar o no, por cualquier organismo, es todo público. Así que no nos hagamos los rulos con eso porque figura en la Cámara. Lo segundo que me ha dicho, el tema de la experiencia. Cuando decía, no, les partís. Yo siempre te voy a recordar algo. Toda la gente que tiene experiencia... Nos llevó a esto. Nos trajo hasta acá. Sí, está bien. 50% de pobreza, 10% de indigencia, 300% de inflación, sin reserva del Banco Central, y todos los números malos, cada vez más altos, y los números buenos, cada vez más bajos. Entonces, vos decís, no, no tiene experiencia. O sea, ojo con los que tienen experiencia porque así estamos, ¿no? Digo, para empezar. Y por último, el tema de los artistas. Para mí el tema del dinero, del IVA de los fideos, que digo yo, el IVA de la gente que por ahí le cuesta más, digamos, adquirir lo básico, elemental. Hay dos cosas que me hacen ruido. A mí personalmente. Una es que alguien decida por mí. O sea, me están cobrando impuestos altos para que lo agarre un gobernante de, no sé, ponele de, no sé, no quiero quedar mal con nadie, pero de un gobernador del sur. Sí. Y estamos pagando un recital de un artista X que lo pagan los chicos del Chaco que por ahí no tienen para cenar a la noche. Porque es de los mismos impuestos que los tipos contratan. O sea, digamos, primero están eligiendo por sobre nuestras preferencias cobrándonos impuestos más altos. Si nos cobraron impuestos más bajos, todos tendríamos mejor poder adquisitivo. Y si a vos te gusta Lali, a vos te gusta Fito, y a mí me gustan los ratones paranoicos, pues ahí me lo pago yo. La parte lo pagan. Punto número uno, que es que no es menor, que el Estado elija por mis preferencias. El tema más grave es el segundo. Claro. Que tenés que se meten productoras en el medio que te cobran por el mismo artista cinco millones de pesos, cincuenta millones de pesos. Pasó en La Rioja. Lali Espósito, que por ahí no tiene la culpa, el artista. En la política metida en el medio... También tiene la responsabilidad el artista, ¿no? Cobrar lo que cobra. A ver, yo no voy a meter al artista. Yo te digo, a ver, Lali Espósito cobró para ir a Lomas del Zamora ocho millones de pesos y para ir a La Rioja treinta y ocho millones de pesos con quince días de diferencia. No culpa al artista, porque es que el artista no tiene la culpa. El artista tiene un representante, hace lo que quiere. Pero esas cosas no me gustan a mí porque desvirtúan lo que pasa en el fondo. Me encantan las fiestas populares, me gusta ir, pero me gustaría a mí elegir a la que voy y pagar mi preferencia yo de acuerdo a lo que puedo. Y que la gente tenga trabajo y que pague menos impuestos. Hay una comisión que tenés que formar. Y tenés ahí una disputa con Martínez de Unión por la Patria. Hoy elevé los nombres. Ya están. Finalmente hoy, sí, fue al Senado. El Senado, la autoridad que acordará a la bicameral, que será la que convoque a la primera reunión. ¿Cuántos de Unión por la Patria van? Son tres de Unión por la Patria. Tres, finalmente. Porque ellos querían cuatro. Ellos querían, la comisión le integran ocho diputados. Sí. Unión por la Patria tiene, al día de hoy, el 38%. Para tener cuatro integrantes, tendría que tener el 50%. No lo tiene. Obviamente, le tocaba en el diferencial 3,08. Entonces, tuviste que imponerte o llegaste a un acuerdo con Martínez para que Martínez se diera cuenta que vos tenías... Le mandé una carta al jefe de bloque como presidente de la Cámara, diciéndole que había pasado tiempo, que no me había mandado los nombres. Él me había mandado cuatro. Le pedí que me vuelva a mandar los nombres. Entonces, me envió una respuesta, mandándome cuatro nuevos, pero diciéndome que en el caso de que no aceptare, que yo tache el último de la lista. Más o menos. Te daba libertad de acción. Sí, pero lo puso por escrito. Y está muy bien. Y así pudimos avanzar. Y ahora ya depende del Senado y del presidente de la Comisión Bicameral a ver cuándo se juntan. No es menor recordarte algo. ¿Quiénes son los representantes de la Cámara? Hay mucho apuro. Ahora se habla todo el mundo habla de la Bicameral. Sí. Todo el mundo habla. No, que la Bicameral, que el tiempo. Yo le quiero recordar a la gente de Unión por la Patria que en el año 2023 la Bicameral no se juntó nunca. En el año 2022 se juntó una sola vez para conformar la Comisión y no trataron nada. Y la última vez que se juntó fue en noviembre de 2021 y trataron de manera virtual 115 decretos en menos de dos horas. Digo porque dicen, oh, que el decreto... También es cierto, Martín, que está claro que si se forma la Bicameral, voltean en el DNU. No tiene nada que ver eso. A ver cómo es eso. No, porque, a ver, a partir de marzo se juntan 10 diputados, piden una sesión especial y se juntan y tratan... Y se juntan también eso. Y se juntan en una sesión, digamos, especial que la piden al efecto, se trata en el recinto y directamente pueden tratar en el pleno, que es lo que vale, porque, a ver, el dictamen de la Comisión... Después se tiene que refrentar, que es una cosa. Exactamente. Exactamente. Tiene que haber un dictamen previo. Pero aún así, lo que todos sabemos es que se dilata porque el gobierno, tanto Villarroel en el Senado como vos en diputados, si llamás a la Bicameral, lo primero que va a hacer es que se va a imponer el rechazo al DNU. No creo que sea así. ¿Vos creés que vas a tener...? Veremos. Además tienen que empezar a tratar primero los decretos posteriores a partir de noviembre del 2021. O sea, tienen más de 70 decretos para tratar, por eso digo, me llama la atención el apuro repentino, digamos... La urgencia. La urgencia cuando en realidad tuvo dos años parada la Comisión. Y hubo más de 100 decretos, digamos, hay que quitarle el dramatismo, es un mecanismo establecido en la Constitución. Mariano te rescató en esa sesión como alguien que se movía dentro de un mundo con mucha rosca, con el expertise de alguien que tiene mucho conocimiento. Y vos tenés mucho conocimiento porque si bien no formabas parte de la política activa, tenías una familia que estaba en la actividad plena. Te pregunto, ¿a ustedes no les gusta la palabra negociación, no? No. Es que, a ver... A él sí, a él sí, a su jefe. Pará un segundo. Yo te lo voy a diferenciar. Porque quiero preguntarte... Porque está interpretada la negociación como el toma y daca. Sí. Vamos, y hay algo que sí, no hablamos de negociación es cuando hablamos de ideas. Bien, correcto. Entonces, nosotros podemos, digamos, por eso siempre se habló de mejorar la iniciativa que teníamos. Podemos mejorar de esta manera o tal manera, pero nunca perder el norte de las ideas. Entonces, cuando algo de la negociación, de la que alguno está visto como una interpretación negativa de la palabra, altera el rumbo de las ideas, es ahí donde se cae... Quita la palabra negociación. ¿Cuánto, cuánto de las charlas que vos tenés con tus opositores, algunos diputados, otros senadores y por allí algún gobernador, ¿cuánto eso se frena con las palabras del presidente que son tan duras? No, yo creo que no se frena. Pasa que la Argentina... Pero no te reprocha ningún gobernador o algún diputado y te dice, Martín, decirle al presidente que baje. A veces algunos me hacen algún comentario en ese sentido, pero lo que hay que entender es que la Argentina eligió otro rumbo. La Argentina eligió ir para otro lado. A ver, 55, 56% de los argentinos eligieron a este presidente. Este presidente es el que dijo durante los últimos dos años lo que iba a hacer, lo que había que hacer, cómo lo iba a hacer y el tiempo que se iba a demorar la Argentina... Ya los trataba de esa manera en aquel tiempo. Y siempre mantuvo una misma postura y dijo, cuando no me quieran votar algo, yo lo voy a expresar de esta manera y voy a decir tal cosa. Si ustedes empiezan a ver, gracias a Dios está todo registrado, desde que tenemos celulares, redes sociales, Twitter, Instagram, van a poder ver que todo lo que está pasando es lo que dijo el presidente que iba a pasar. De hecho hay una nota que creo que le hace un periodista extranjero, donde le pregunta acerca hasta del Papa. Dice, si es por los argentinos, yo soy pragmático, yo quiero que a la Argentina le vaya bien y haré lo que tengan que hacer. Y lo demostró, fue al Vaticano, tuvo una muy cordial entrevista con Francisco, fue el presidente que más tiempo estuvo con Francisco y fue algo muy natural. O sea, es alguien que escucha. El presidente, para mí, a ver, más allá de que soy presidente de la Cámara, soy diputado, trabajo hace dos años, una persona de una inteligencia superior. O sea, no hay que, digamos, cuando dicen, no, se enoja, no, no. Hay que mirarlo mucho más allá, un tipo muy inteligente, que está más de un paso por delante de muchos otros dirigentes y tiene su manera y su impronta de lograr los objetivos. ¿Puedo decir que supera la normativa de los diputados, de los senadores, de la política de hoy, mi ley, en cuanto a inteligencia, capacidad de conducción? No soy quien para juzgar a los otros diputados porque no los conozco. Pero si te digo que mi ley tiene un coeficiente intelectual muy por encima de la media de toda la política argentina, es mi opinión, es solamente mi opinión y lo viene demostrando con un montón de cuestiones. Y con el tema emocional, a vos que lo conoces tanto, que hablas con él, que lo admiras, el tema que todos vemos, inclusive la gente que lo apoya, hay gente que queremos que le vaya bien, que hay muchas cosas como vos remarcás que son absolutamente ciertas, nos avisó lo que está haciendo. Este tema de la pobreza, que si era el 57, el 50, el 55 o el 49, él dijo que íbamos a estar muy mal, él dijo que íbamos a estar dos o tres meses y después va a venir la B, etc. Eso se verá, pero lo que yo te remarco es el tema emocional de enojarse, de llamar el maligno al Papa y después recular, llamar a, digamos, a Lali como enfrentarse con un artista, que vos decís, no, yo no quiero hablar del artista porque quizás no tiene la culpa. Para mi ley, evidentemente, sí tiene la culpa, aunque después bajó un poco un cambio. Digo, ese tema emocional y esos arranques que tiene, que muchas veces dicen, inclusive yo hablando con muchos colegas o amigos tuyos o compañeros tuyos dentro de Libertad de la Manza, dicen, es cierto que a veces nosotros tratamos de armar una cierta coherencia y cierto diálogo y consenso y viene mi ley y lo corta. Mirá, la vehemencia que tiene a la hora de defender las ideas forma parte de su personalidad. Decía el conde de Buffon, el estilo es el hombre. El estilo de él, él se creó así. A ver, vamos a poner de nuevo sobre la mesa de la inteligencia. En menos de dos años y medio le ganó al peronismo y al radicalismo en toda la Argentina con un discurso diciendo que iba a ajustar. O sea, ganó diciendo todo lo que no diría ningún otro dirigente político sin careta, mostrándose como es. Algo más coherente y consecuente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace Javier en la Argentina es el más, en ese sentido, te puede gustar, no te puede gustar, tiene un estilo fuerte, sí, pero lo importante es el rumbo y ¿sabes qué? Que le vaya bien a 46 millones de argentinos y por eso para mí está por encima del resto. Adrián, si bien no es de... Martín, Martín, perdón. Adrián, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con Adrián? No, porque soy muy amigo de Adrián, el hermano de él. Lo quiero mucho y a veces me confundo, ¿sí? Y él sabe respetarme... No, no, Adrián es otro hermano. Yo lo quiero mucho, Adrián, y él sabe que lo quiero mucho y por ahí se me escapa. Martín, es un tema clave para los argentinos. Tienen que haber clases. No puede no haber clases. Entonces, el gobierno ha tomado una determinación y los gremios da la sensación que tomaron otra. ¿Hay un camino intermedio? ¿Tendremos las escuras abiertas con los chicos adentro? Mira, no es mi área. Sí, por eso. Forma parte del Ministerio de Capital Humano el tema de educación. Aún así, yo creo que el gobierno va a tomar las medidas necesarias para que empiecen las clases. O sea, recordemos también que la educación es de competencia provincial, ¿no? Sí, sí. No depende de nación, sino depende de las provincias. Seguramente se tomarán las medidas necesarias para que empiecen las clases, teniendo en cuenta lo importante que considera este gobierno el tema de educación. Educación, salud, seguridad y justicia, niñas y familia. Y si la medida es el Fundo de Incentivo Inocente, y si la medida es, como está planteado, ATE está diciendo ahora que va a llamar a un paro nacional, por lo menos uno de los que están enrolados a ATE. Cetera todavía no se sabe, pero es probable que también dice sin fondo de incentivo inocente y sin fondo de compensación no va a haber inicio de clases. Bueno, son las pujas constantes que viven los países como el nuestro, somos dos o tres países en el mundo que tienen este tipo de inflación, que todos los años todo varía hacia abajo, que es la pérdida de poder adquisitivo, producto de la propia política. Recordemos, volvemos a la parte económica, la inflación la genera la clase política a través de una mala administración de gastar más dinero del que recauda, que es el fruto de nuestros impuestos el que recauda. ¿Y cómo recauda? Cuando gasta además lo financia o con impuestos, subir impuestos, que ya no pueden subir más impuestos, o tomando deuda o imprimiendo dinero, digamos espurio, que es el dinero por encima de lo que recauda y eso es lo que genera inflación. En un país con inflación permanentemente tenés paritarias, tenés que negociar acuerdos porque el dinero va perdiendo valor gracias a la pésima administración del Estado. Y te voy a poner un caso y después volvemos a la respuesta. En 2003 cuando vuelve la inflación a Argentina, en la época de Néstor Kirchner la inflación era de 10 puntos por año, había paritarias una vez por año. 2007-2011 con Cristina que tuvimos 20% de inflación por año, tenías paritarias una vez por año y por ahí un bono a los 6 meses. 2011-2015 con Cristina que tuviste 30% de inflación promedio anual, que encima tuvo la... mandó un comunicado la otra vez a la doctora. Vamos a traer esto, yo le digo, pero lo tiene ahí, lo tiene ahí. No lo tengo acá conmigo. Él está a favor del medio ambiente y gasta esas páginas con eso. Déjame determinar. 2011-2015 con 30% de inflación, ese año tuvimos dos paritarias, digamos, dos acuerdos en el año. 2015-2015 tuvimos dos acuerdos más un par de bonos y 2023 tenemos un acuerdo cada dos meses y bono y bono. La inflación es la verdadera patología que tenemos endémica a los argentinos adentro gracias al gobierno. Entonces, es normal que haya estas tirantes y también el gobierno le va a poner mucho énfasis en que empiecen las clases y que no tengamos problemas. Pero sin duda que a futuro hay cosas para rever. Yo te hablo de mi provincia, por ejemplo. Tenemos 17.000 maestros y tenemos casi un 20 y pico por ciento de licencias psiquiátricas. Bien. Tenemos mucha gente que está con licencias por encima de la media, digamos. Tenemos que trabajar. Bastante escrucha. Hay un poco de todo. Pero digo, hay buena voluntad del gobierno, hay maestros muy buenos en el Estado que explican muy bien, que enseñan a los alumnos de primaria, de secundaria y en muchas universidades. Muy buena clase docente, pero también detrás del título de educación se esconden cosas que no son tan transparentes. Bien, la última. Y agradeciéndote lo que es muy valorable para nosotros que vos estés aquí en este primer programa. Ahí hay millones de jubilados. Millones. Sé que no es de tu competencia, no es que vos podés resolver el tema, pero sí conocés. Seguramente por ahí pasa por la Cámara el tema. Ojalá que lo pase. ¿Qué le podés decir hoy que faltará un tiempo para que pase por la Cámara todavía? Que el gobierno había puesto sobre la mesa una fórmula jubilatoria que cortaba la pérdida de poder adquisitivo, que metía el índice de inflación como base para que los jubilados no sigan sufriendo este flagelo que sufrieron durante los cuatro años de Alberto Fernández, que perdieron un 35% de poder adquisitivo. Digamos, hay que ponerlo sobre la mesa. Me viene a la memoria, en algún momento justo ahora que hablaba del documento de Cristina, que apareció en 2018, hay un comunicado en 2017 donde Cristina se reía y se preguntale al no sé qué de Macri cómo va a ser para pagar, ja, 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 riéndose con un colega de ella y cómo iba a ser el Macri para pagar la jubilación. Para pagar todo lo que dejamos. El desastre que dejamos. Digo, por primera vez este gobierno toma el tema, le pone una cuota de responsabilidad y dice, a partir de acá no perdés más, por lo menos con nosotros no vas a perder. Y puso una muy buena fórmula sobre la mesa que lamentablemente, producto de este tironeo y de estos egos que aparecen en la Cámara de Diputados, no hemos podido tratar la fórmula jubilatoria, pero es la intención de este gobierno poder llegar a una fórmula que compense y que no deje tan rezagados a nuestros jubilados. Martín, te agradezco enormemente. Gracias por la invitación. Un placer. Que sigas muy bien. Hasta la próxima. Bien, como prometimos aquí está... Actual, ¿sí? Actual. ¿Sí? Pasó hace algún tiempo. Actual. Es decir, se reiteran los litigios, los problemas, aparecen los mismos actores y daría la sensación que, Adrián, Martín, hubiera estado aquí hace un minuto nada más contestando temas que tienen que ver con las circunstancias, con el momento, con hechos de este desarrollo que tiene el gobierno de Milley, en el que, por supuesto, se iba a discutir mucho, él iba a enfrentar muchas situaciones hasta de cierto peligro, digo, peligro económico, y bueno, ha ido superando escollos, porque le preguntaba en aquel momento, y las escuelas, ¿van a estar abiertas? Bueno, están abiertas. Tuvo un conflicto en un momento, en el comienzo, amagaron, como amaga la CGT a cada rato de realizar un paro general, pero, bueno, se hizo en el primer día de clases un paro, pero después todo siguió con normalidad, ¿sí? Solo rota por esta Semana Santa, en el que hay un fin de semana, para mí demasiado largo, el lunes la verdad que no tengo la menor idea de por qué es feriado en la Argentina, cuando la Argentina necesita laburar, pero es el Día del Vago, el lunes está certificado que es el Día del Vago, no tiene esa conmemoración, pero se la puse yo, ¿sí? Bien, te pareció actual. Sí, de mucha actualidad, en esta cosa de que mucho ruido todos los días, mucho conflicto en la Argentina, muchas novedades, muchas cosas, pero en el fondo cuando vemos el hilo conductor siempre es el mismo. Siempre pareciera que no hay grandes alteraciones. Bien, recién les comentábamos a ustedes en este jueves, a las 18 y 43, qué decían los diarios argentinos con respecto a cuáles eran las primeras noticias. Y las primeras noticias eran los conflictos, tanto en Clarín como Nación, como en InfoAve, los conflictos con los presidentes de Venezuela, de Colombia y de México también, se ha sumado México en estas últimas horas. ¿Ustedes quieren saber cuáles son los títulos, por ejemplo, de los diarios de Colombia? El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Pasaportes, Cancillería revocó resoluciones firmadas por el exsecretario general. No es este el primer tema. Pero sí el segundo, Petro. Mi ley busca destruir o aplazar el proyecto de integración latinoamericana. Después hay una, únicamente para suscriptores, una nota referida a los diplomáticos expulsados por el presidente Petro. Tras un comentario de mi ley. Creo que da los nombres, qué cargos tenían, de qué manera ejercitaban allí la historia. Ahora, voy a Venezuela. ¿Cuál es la primera nota del diario El Nacional, que todavía mantiene cierta independencia sobre el gobierno de Maduro? La primera nota, la más importante, es Lula y Macron advierten que es grave el veto a la candidatura de Corina Lloris, que es la que dejó Corina Machado como candidata. Pero también hay un veto sobre Lloris, una señora mucho más grande que Corina, que es jovencita. Lloris tampoco se puede presentar por la oposición como candidata. Aparece en algún momento el tema de la Argentina, no en el segundo renglón, no en el tercer renglón. También es una historia que tiene que ver con el Papa, por gestos que ha tenido hoy como motivo de la Semana Santa. Y en el quinto título del Nacional de Venezuela, Argentina baja el tono en crisis con Colombia, que las diferencias no afecten la relación, que creo que son declaraciones del vocero Adorni hoy por la mañana. Es decir que en Venezuela el tema está rezagado, en Colombia en el diario más importante aparece como la segunda noticia más importante a esta altura de la tarde allá, que son dos horas menos. Con dos horas menos, y esto lo va a confirmar Gustavo Azócar, que es un colega que está en Caracas, en Venezuela, le vamos a preguntar cómo está la tensión entre la Argentina, con el gobierno venezolano, con los argentinos que están dentro de la embajada, que él nos puede contar de último momento. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tener este momento con nosotros. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ofrezco disculpas porque estoy dentro de mi vehículo, venía manejando y la llamada me tomó por sorpresa mientras iba a un lugar. Pero aprovecho para informarte que la situación en la embajada de Argentina en Caracas sigue siendo bastante delicada, sobre todo a raíz de la medida adoptada por el régimen de Nicolás Maduro, que decidió prácticamente cortar la energía eléctrica a toda la embajada, luego que la embajada de Argentina sirviera como refugio para un grupo de dirigentes políticos vinculados al comando de campaña de María Corina Machado, que han decidido refugiarse, valga la redundancia, en la sede diplomática argentina en Caracas para evitar ser detenidos por las autoridades venezolanas y llevados a prisión. Esto, obviamente, lo que está haciendo Argentina es totalmente normal, es válido, es legal que un país amigo facilite su sede diplomática para acoger a personas que se presentan como perseguidos políticos. Es decir, Argentina no está cometiendo ningún delito con lo que está haciendo al recibir en su sede a un grupo de personas que dice vengo huyendo porque el gobierno me va a meter preso. Eso lo han hecho muchos otros gobiernos latinoamericanos en diferentes momentos de la historia. Pero el régimen de Maduro no ha aceptado esto y en represalia ha tomado la decisión de cortar inicialmente el servicio eléctrico. Posiblemente también van a cortar el servicio de agua potable, con lo cual le van a meter un poco más de presión a la representación diplomática del presidente Javier Milley en la ciudad de Caracas. Es lo que tenemos hasta esta hora. Gustavo, Javier García, te saludo. Te quería preguntar por esta novedad que recién comentaba Fernando sobre estas declaraciones de Lula y de Petro poniendo presión sobre el gobierno de Venezuela y sobre estas persecuciones sobre los dirigentes políticos opositores que, bueno, bien ejemplificadas que es lo que pasa en la Embajada Argentina. ¿Pero crees que Maduro se va a mantener cada vez más firme en sus posturas? ¿O crees que esta presión internacional puede empezar a hacer que afloje un poco la presión sobre los dirigentes opositores? A ver, es muy importante el hecho de que dos aliados de Nicolás Maduro como Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Lula, presidente de Brasil, hayan emitido sendos comunicados cuestionando lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas en materia política, a raíz de las postulaciones de candidatos antes del Consejo Nacional Electoral. El comunicado de Colombia, sobre todo, sin desmeditar el comunicado de Brasil, pero creo que el comunicado de Colombia puso el dedo en la llaga. Fue un poco más directa la posición de Colombia que la posición de Brasil, pero ambos cuestionan la manera como en Venezuela se está organizando un proceso electoral donde se secuestra la tarjeta de los partidos, donde se inhabilita a dirigentes políticos opositores, y donde el Consejo Nacional Electoral decide quién puede participar y quién no puede participar. Que hayan sido dos de los aliados más cercanos de Maduro, Lula y Petro, sobre todo Petro, que se ha reunido con Maduro en Caracas, si mal no recuerdo, unas cuatro o cinco veces en los últimos meses, significa que los presidentes de América Latina han empezado a observar y abrir los ojos y a darse cuenta de cómo están funcionando las cosas acá en Venezuela. Y en poco menos de 24 horas se presenta este impasse con Colombia, el impasse con Brasil, el impasse con Argentina, es decir, con tres países sumamente importantes, todos al mismo tiempo, lo cual ciertamente le pone el juego a Maduro por lo menos un poco complicado. Que Maduro vaya o no vaya a cambiar su estrategia a raíz de estas críticas, pues es complejo porque lo que está en juego es la permanencia de Maduro en el poder. Maduro sabe que no tiene en este momento las posibilidades de ganar un proceso electoral en condiciones de transparencia y en condiciones de pulcritud y apela a todo este tipo de cosas que ha venido haciendo y que sus aliados lo cuestionen, pues dice mucho de cómo la comunidad internacional está observando esto. Faltaría ver las reacciones de otros gobiernos, no solamente latinoamericanos, sino de otras naciones del mundo que pudieran también ejercer de alguna manera un poco de presión sobre Nicolás Maduro. Gustavo, recién contaste que cada vez que Petro se reúne con Maduro, lo hacen en Caracas, que Maduro no va a Colombia. Maduro es un prisionero en su propio país. Si saldría de Venezuela, ¿podría ser detenido? ¿Él tiene un pedido de captura internacional? Maduro no se siente seguro en territorio colombiano. Maduro sale muy pocas veces del país y las pocas veces que sale de Venezuela lo hace hacia países que no son precisamente países latinoamericanos. Es más dado a visitar Asia, es más dado a visitar África. La última gira que hizo Maduro lo hizo por cuatro o cinco países árabes donde él se siente un poco más seguro o donde siente que corre menos riesgo. En el caso de Colombia, Maduro siempre le ha tenido temor a poner un pie en territorio colombiano, entre otras cosas porque Colombia, con todo, y el gobierno de Petro, Colombia tiene lazos judiciales, jurídicos y policiales muy estrechos con el gobierno de Estados Unidos. Hay agencias de seguridad de Estados Unidos, como Homeland Security Investigation, por ejemplo, que tienen oficinas y tienen personal trabajando conjuntamente con la Fiscalía de Colombia. Y probablemente Maduro siente que Colombia no le ofrece la seguridad que él desearía para poder colocar un pie en ese país. Y cada vez que se mueve, las pocas veces que se mueve, pues tiene el tacto de hacerlo solo a aquellos países o a aquellas naciones donde tiene la certeza plena de que no le vayan a hacer a él lo que le hicieron a su amigo del alma, al señor Alex Saab. Lo que pasó con Alex Saab en Cabo Verde ha hecho que Maduro lo piense dos, tres, cuatro y cinco veces antes de poner un pie fuera de Venezuela. No, no, te quería preguntar por el fenómeno de Javier Milei, que bueno, se habla de que es un fenómeno internacional, de que ahora se pelea con los presidentes latinoamericanos. ¿Cómo se vive este fenómeno libertario en Venezuela? ¿Es un fenómeno conocido, que despierta interés o pasa desapercibido y creemos desde aquí que tiene otra repercusión que tal vez no tenga? El liderazgo de Javier Milei ha trascendido evidentemente las fronteras de Argentina y en muchos países de América Latina y del mundo se empieza a ver desde hace ya bastante rato con interés, no solamente el liderazgo de Milei, sino las cosas que viene haciendo Milei un poco para tratar de recomponer no solo la política argentina, sino también la economía en Argentina. Es probable que muchos venezolanos vean en Milei el prototipo del dirigente que le haría falta a Venezuela para enderezar sobre todo la economía venezolana, porque Venezuela no solamente tiene un problema político serio y muy grave, Venezuela tiene un problema económico enorme, inmenso, tiene una deuda externa grandísima, tiene una de las tasas de desempleo más altas que puede haber en América Latina y en el mundo, una de las tasas de inflación más altas del mundo. La pérdida del poder adquisitivo en Venezuela es dramática. El salario en Venezuela actualmente alcanza apenas a tres dólares mensuales, es decir, tenemos una crisis económica muy, muy grave y las propuestas que Javier Milei ha venido formulando y poniendo en marcha para tratar de enderezar la economía argentina, que al igual que la venezolana está bastante golpeada, pues le suenan bastante bien a muchos venezolanos. Los venezolanos tienen en este momento a dos dirigentes que de alguna manera, por los cuales sienten admiración, Javier Milei en Argentina y el presidente Nayib Bukele de El Salvador, son de alguna manera los dos modelos que los venezolanos desearían en este momento para Venezuela. Primero por lo que ha hecho Bukele en El Salvador a nivel de seguridad, a nivel de seguridad pública y en el caso de Milei, por las propuestas de Milei que buscan primero reducir el tamaño del Estado y segundo mejorar sustancialmente la situación económica de la Argentina. Gustavo, ¿cuándo son las elecciones? ¿Ya tienen fecha fijada? Las elecciones presidenciales deberían ser el próximo 28 de julio. Es una fecha que escogió el Consejo Nacional Electoral controlado por el gobierno de Maduro porque el 28 de julio es el cumpleaños del fallecido presidente Hugo Chávez. De modo que no es una fecha escogida al azar. La campaña de Maduro de cara a esas elecciones va a sustentarse en el recuerdo de Chávez, en la imagen de Chávez, porque la popularidad de Maduro está casi que en menos del 10 por ciento. Y eligieron esa fecha, 28 de julio, cumpleaños de Chávez, para jugar un poco con la parte emocional, la parte sentimental y tratar de tocar el corazón nuevamente de una cantidad importante de chavistas que sigue siendo chavistas pero que no quieren a Maduro. Las encuestas en Venezuela dicen que hay mucha gente que recuerda con mucho afecto a Chávez, pero esa gente que recuerda con afecto a Chávez no quiere a Maduro y por el contrario desea cambiar a Maduro del gobierno. De modo que haber escogido el 28 de julio apunta un poco a eso, a lo emocional, a lo sentimental, para tratar de volver a recuperar el afecto de los chavistas, que serían los únicos que podrían de alguna manera hacer que Maduro pudiera volver a repetir en la presidencia de la República. Bien, la última pregunta es esta. ¿Puede hacerlo recapacitar esta presión internacional, ya no sólo con el tema de las candidaturas, sino contra el asedio que tiene contra la Embajada Argentina al presidente Maduro o va a sostener este hostigamiento que, bueno, ya es la luz, es el agua y pueden ser algunas otras medidas también que compliquen seriamente la relación, tal es así que la Argentina ha reforzado la presencia militar. Creo que dos gendarmes han viajado a la Embajada Argentina en Caracas para resguardar no sólo a los funcionarios argentinos, sino a aquellos políticos venezolanos que están allí reunidos. ¿Tú crees que puede recapacitar, que permitirá el asilo de los venezolanos? ¿Podrán viajar a la Argentina? ¿Se podrá recobrar la normalidad como se llevaba hasta aquí, aunque tensa la relación con la Embajada Argentina allí? A ver, todas estas cosas que están pasando, Maduro las va a utilizar para su campaña electoral. El enfrentamiento con el presidente Javier Milley va a ser utilizado por Maduro como campaña electoral y seguramente lo va a incorporar en su discurso en la campaña que viene llevando por toda Venezuela. Y los reclamos de Petro y de Lula seguramente también los va a incorporar al discurso de su campaña electoral. Es decir, cada cosa que ocurra en esta próxima semana o en estos próximos meses antes del 28, Maduro lo va a utilizar, lo va a manejar y lo va a manipular para hacerle creer a sus seguidores que todo forma parte de un complot contra él y de un complot contra sus seguidores para que él no repita en la presidencia. Yo creo que aquí evidentemente hace falta presión, pero no la presión que se desarrolló con sanciones hacia Petróleos de Venezuela que desafortunadamente no cumplieron el objetivo que se estaba buscando porque Maduro logró esquivar esas sanciones con el apoyo de Rusia, de Irán, de Bielorrusia, de Cuba, de China y otros países. Aquí hace falta obviamente presionar a Maduro, pero donde a Maduro más le duele, que es en sus finanzas, en su economía, en su bolsillo. Y obviamente esa presión la pueden ejercer los gobiernos latinoamericanos, pero que más posibilidades de presionar tiene son tanto el gobierno de Estados Unidos como las naciones europeas. Es decir, si la presión viene conjunta, gobiernos de América Latina, Argentina, Colombia, Brasil, probablemente Chile, Uruguay, pero se suman Estados Unidos, Canadá, Francia, España y otras naciones con las cuales Venezuela tiene importantes lazos económicos y apuntan al bolsillo de Maduro y al bolsillo del entorno de Maduro, yo creo que allí si pudiera darse la negociación que permita que tengamos unas elecciones el próximo 28 de julio libres, transparentes y en condiciones de verdadera competitividad. Bien, Gustavo, te agradecemos la generosidad, eso de tener el auto, de poder comunicarnos, comunicarnos, le ha dado también hasta otro color a la nota y agradecemos tu interés por conectarnos con nosotros. Te agradezco mucho, un gran abrazo. Gracias, Fernando, un abrazo para ti y para todos los televidentes, gracias. Que sigas muy bien. Bien, la cuestión es que, dice bien él, con inteligencia Maduro puede utilizar este tema como una causa nacional, nos atacan. Estoy flaco en apoyo, en respaldo, ¿sí? Entonces, si estoy flaco en respaldo y en apoyo, como nos atacan... El enemigo externo. El enemigo externo. Pero nos atacan hasta nuestros amigos. Claro. Vamos a broquelarnos, pueblo de Venezuela les pido, vamos a broquelarnos, vamos a juntarnos y luchemos contra estos políticos que se oponen a nosotros dentro de Venezuela, que representan esos intereses. Es decir, que una situación como esta, mirá como por el otro lado, analizándola desde el propio territorio venezolano, lo puede llegar a favorecer a Maduro. Bueno, también lo peligroso de esta situación, porque en esta situación de debilidad política que Maduro está demostrando, porque el hecho de elegir la fecha de cumpleaños de Chávez para cerrar las elecciones, el hecho de detener a todos los expositores, habla de una debilidad política, que si se traslada en este tipo de manotazos, de enfrentamientos o de enemigos externos, bueno, a lo largo de la historia hemos visto muchos ejemplos que terminan muy mal. Sí. ¿No? Entonces, bueno, esperar y que Maduro una prudencia sobre esta situación y que quede en este tipo de discursos efusivos y nada más. No, además creo que el asedio sobre la Embajada Argentina no sé cuánto tiempo más puede durar, porque creo que la comunidad internacional tiene que reaccionar, debe reaccionar. Uno puede mantener diferencias diplomáticas de orden político en la discusión, como se está dando de mi ley con el presidente de Colombia, con el presidente de México, no tanto con Maduro, él no tiene un enfrentamiento con Maduro, Maduro ha tomado una determinación a partir del asilo pedido por los políticos venezolanos. Pero me parece que esta represalia física sobre los nuestros que están allí y los visitantes que se han asilado allí, tiene que terminar muy pronto, muy rápidamente, porque la comunidad internacional no lo puede permitir. Es un gesto inamistoso que no corresponde en una relación que se puede mantener hasta con diferencias, hasta rompiendo relaciones, hasta no teniendo representación diplomática, ni nosotros, ni ellos, pero no se puede atacar a las personas. No se puede atacar a las personas. Y el derecho de asilo, como bien contaba nuestro colega venezolano, es internacional, se ha dado tanto en la Argentina, recordemos cuando llegaron los militares, muchos integrantes de aquel gobierno, del gobierno que sostenía María Estela Martínez de Perón, y algunos de los que en ese momento también actuaban de manera irregular en la Argentina, tema que se ha discutido hasta hace pocos días, se asilaron en embajadas como México, muchos argentinos se asilaron en la embajada de México, y hasta el gobierno militar les dio la posibilidad de salir de la Argentina a todos ellos. Así que el derecho de asilo es internacional, y si Argentina los acepta, ellos deben viajar a la Argentina y quedarse aquí, como tantos otros venezolanos que no asilados, pero por la situación que se vive en Venezuela, han decidido desparramarse por toda Sudamérica. ¿Sí? Hay muchos venezolanos aquí en la Argentina, hay mucho en Chile, en Colombia muchísimos más, más de un millón de venezolanos en Colombia, y en los Estados Unidos, donde se acercan con mucha facilidad. Sí, uno de los exodos más grandes de este siglo, el venezolano, ¿no? A raíz de la gran crisis económica que tiene el gobierno de Chávez y de Maduro, uno de los exodos más grandes de este siglo, el de los pobres ciudadanos venezolanos que se convirtieron en ciudadanos del mundo a raíz de esta dictadura que sufren en Venezuela. Estoy tratando de ver si se modifican las páginas en los titulares. ¿Qué otro conflicto aparece? ¿Qué otro conflicto? Bueno, en este momento salió de la página de la Nación como el primer tema, pero sí es el segundo y el tercero, ¿sí? Primero con Petro y después con López Obrador, el presidente de México. Son las 19.06 de este Jueves Santo, estamos aquí en Extra TV. Hacemos una pequeña pausa y después seguimos recordando. Bien, preguntas que nos surgen a partir de estos enfrentamientos. Que son reiterados, mientras el presidente actúa en los tres temas que le importan y que él mismo y su gabinete explicitó, que es el tema económico, el tema de la seguridad y el tema social, mientras atiende esos temas. Por el otro lado, alguien dirá, arma un relato para que la gente se olvide especialmente de la situación económica en la que está haciendo un gran esfuerzo. Y ese relato hasta aquí incluía actores locales, ¿sí? Eran los gobernadores, eran los diputados, los senadores, alguna figura local que tenía que ver con la actuación, el tema cultural. Pero ahora avanza sobre Sudamérica. Sobre líderes internacionales. Y avanza sobre Latinoamérica porque también llega hasta México. También es cierto que estas declaraciones de Milley contra Petro o contra López Obrador se dio en el marco de una entrevista a la CNN. Sí. Que es el... Porque Milley, esto también es cierto, se erigió como una especie de faro internacional o como... Lo contaba el... Ah, exacto. ...compañero amigo... Un experimento novedoso libertario en donde los focos del mundo están sobre la República Argentina para ver cómo termina este experimento de Javier Milley. Bueno, en eso, en estas consultas internacionales, me parece que se expanden los límites de Javier Milley y de la política doméstica para ser erigirse en un líder internacional que opina sobre los demás y que tiene estos trastornos. Bien, momentos para recordar, hay muchos de este programa en un corto tiempo. Alejandro Fargozzi es un juez reconocido, fue camarista en un momento determinado, integró el Consejo de la Magistratura y tuvo una actuación relevante allí discutiendo, casi en minoría, y dejó algunas reflexiones con respecto a Ariel Lijo. No se animaba a hablar mucho en un momento determinado, días atrás habíamos tratado de hablar con él, pero no se quería meter en el tema. Pero Javi consiguió convencerlo, vino al programa, se sintió cómodo y habló. Habló largo sobre la situación de la justicia en la Argentina y en algún momento hizo un repaso sobre las figuras de Lijo y de Mancilla, que son los dos candidatos a formar la corte en la Argentina, si así se decide después de pasar por el consenso del Senado. Escuchemos a Fargozzi. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Sí? Yo siempre me lo cruzaba por allí, por la calle Arenales, y lo veía por televisión. Y usted cruzaba con ese rostro que tiene de hombre serio. ¿Cara de malo? No, y yo digo, ¿qué tipo serio es este? Porque yo era vecino, yo creo que usted es del barrio por ahí, ¿no? Sí. Y yo también vivía por ahí, entonces digo, persona seria, digo, tiene futuro para. Bueno, llegó al Consejo de la Magistratura en un momento determinado. Un año ya, cómo pasó el tiempo. Sí, cómo pasó el tiempo, bueno. Pero sí, llegué, llegué y ahí quedé. ¿Llegó por su seriedad, no solo por su conocimiento, por su expertise? La verdad es que llegué de casualidad porque en el grupo donde estaba, que era un grupo de abogados, nadie quería agarrar porque había que enfrentar a un abogado muy activo en la profesión que se llama Rizzo, Jorge Rizzo, al que todo el mundo le tenía miedo porque ganaba todas las elecciones. Y yo creo que no hay peor batalla que la que no se da, así que acepté el cargo y le ganamos 60-30. Y a partir de ahí, 60% o 30%, digo, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí seguí, pero hay un techo de cristal en la política que no se puede penetrar, que es la chupada de media. Ahora, Alejandro, recién veíamos con Ferraro todo el tema de la política de infraestructura de Javier Milán. Vos sos un especialista en la justicia, ¿cómo ves la política judicial? Primero desde el nombramiento de Mariano Cunio Olivalona, que creo que fue polémico para algún sector de la justicia, y ahora con las nominaciones de esta última semana a la Corte Suprema. Empezamos bien, vamos al tobillo. Vamos al tobillo y a la yugular. No, pero hablamos de generalidad. Sí, la generalidad, la política, el norte de la política. Mirá, el gran problema es que la política, por definición, quiere dominar al Poder Judicial. Es un hecho. Todos quieren dominar al Poder Judicial. Acá y en Indochina, o sea, no es un tema argentino, porque al dominar al Poder Judicial uno obtiene garantías de que no le bajen leyes a través de la inconstitucionalidad y que no lo metan preso injustamente. Desgraciadamente, nuestro índice de corrupción está monumentalmente grande, que hay otro interés, y es que no lo metan preso justamente. Claro. Entonces, cuando uno suma esos tres aspectos, el gran dilema es si se puede evitar. La verdad es que no se puede evitar. Y no se puede evitar porque son demasiados años. Nosotros, no nos olvidemos, tenemos 20 años de kirchnerismo. 20 años de kirchnerismo que vinieron después del breve interregno de la Rúa y de los presidentes que aparecía la crisis de 1820 y después 10 años de Menem, que tuvo un montón de virtudes, pero también un montón de defectos paralelos en tamaño a las virtudes, en tamaño y gravedad a las virtudes. Resumen, es una situación tensa. Y el problema que tiene la justicia, y también pasa acá y en Indochina, es que los jueces en los países desarrollados, y nosotros en ese aspecto somos desarrollados, tienen una cantidad de privilegios, garantías, derechos, salvaguardas, ventajas, que los va convirtiendo en burócratas. ¿Por qué burócratas? Porque tienen miedo de perder sus cargos. Entonces, eso atenta contra su valentía y no se atreven a tomar determinadas decisiones. Empiezan a ser personajes que olfatean la política. Hoy leía en uno de los diarios escritos que decía algo así como que hay alegría en Comodoro Pi, y porque le reconocen al candidato, el hijo, su olfato para la política. Es monstruoso tener olfato para la política. Es una monstruosidad que un juez de primera instancia tenga olfato por la política. Eso dejémoslo en todo caso para la Corte. Y no es una virtud. No, no, de virtud no tiene nada. ¿Por qué la justicia se la representa con una venda? Porque esa venda lo que representa es que para la justicia somos todos iguales. No importa el partido, no importa la riqueza. La venda en realidad para la visión no era olfato. Es cierto, es otro sentido. Pero, conclusión, tenemos un problema serio en la justicia, y yo estoy cada vez más convencido que es probablemente el problema más grave de la Argentina. ¿Por qué? Porque son cargos vitalistas. Entonces, cuando la justicia no funciona, es la última trinchera. El ejemplo más concreto lo podemos tener con el señor Lijo. El señor Lijo, si termina siendo un bebo juez de la Corte, va a ser juez de la Corte cuando mi nieto sea grande. Queremos eso realmente. Con un sistema que además no funciona, es interesante charlarlo, que no funciona porque se supone que el Consejo de la Magistratura sirve para elegir a los mejores, no la Corte, o sea, no elige a la Corte, pero para elegir a los mejores jueces y para remover a los malos. Ni elige a los mejores, ni remueve a los malos. No elige a los mejores porque la política lo tiene preñado al Consejo de la Magistratura. Influye, aprieta, hay en la redacción de la ley, uno se hace todo el trabajo de tomar exámenes y competencias de currículum. ¿Hasta hay algún representante de la política en el Consejo de la Magistratura? Uno, hay más que de la no política. Yo, claro. Claro, de los senadores, de los diputados, del presidente, de las universidades, que si hay algo que no son, también es académica, son políticas. También están tomadas. Claro, claro. Conclusión. Para entrar, agarran a los candidatos que salen de los exámenes y después reordenan el orden de mérito. Ejemplo, el hijo, en el concurso en el que intervino, era número 22 y en la entrevista personal saltó a 5. Y los cuatro que estaban adelante de él renunciaron. Eso solo lo logra la política, no lo logran los antecedentes. Pero dejando de lado ese pequeño detalle, podemos ir a la parte de la sacada de los jueces. O sea, sacar un juez es casi imposible. Claro. ¿Por qué? De hecho, creo que el hijo tiene un expediente. Sí, hubo varios. Pero tiene un gobierno ahora en el Consejo de la Magistratura. Hubo varios y por lo que yo sé, prácticamente todos los partidos políticos pidieron por él. Claro. ¿Cómo es el interjuego? Voy a hablar muy francamente porque se nos acaba el tiempo, no el tiempo en el aire, se nos acaba el tiempo de vida. Así que digamos las cosas como son. Los políticos quieren quedar bien con los jueces para que los jueces los salven llegado el momento, y ahí va más de uno que se ha salvado. Sin duda. Y viceversa. Los jueces quieren quedar bien con los políticos para que los políticos los cubran si hay juicios en el Consejo de la Magistratura, si hay procesos en el Consejo de la Magistratura o eventualmente en el Congreso cuando se trata de la Corte. O sea, tenemos un sistema que hay que sacudirlo muy a fondo y no es fácil porque por el sistema de lista sábana nosotros tenemos toda la política preñada de gente que lo que han hecho, no en su mayoría por supuesto, pero muchos de los que están en política, lo que han hecho es tratar de quedar bien con su jefe del momento. Por eso a mí me causa gracia o tristeza, depende del día en que me agarre, cuando hay gente que me dice pero ¿y vos por qué no te metiste? Traté de meterme, pero tanto otras personas como yo tratamos de meternos, pero si uno no está dispuesto a decir sí amo, no es. Ahora, algunos relativizan la importancia de mi ley en estas designaciones diciendo lo siguiente. Mi ley está ocupado, lo decía recién el ex ministro Ferraro que se fue, está ocupado por el déficit fiscal, por la asistencia social y por la seguridad. Sorprendentemente aparecen dos jueces para la Corte y entonces dice, no, él no se mete en eso, él está por encima de esa situación, no le importa porque los tres temas... ¿Usted cree eso? Absolutamente lo creo. ¿Lo cree? Cuando me enteré de las nominaciones estuve todo el día amargado, pero muy amargado, muy amargado, porque este tema de tener el mismo juego durante 20 años es demoledor. Y después me puse, ¿por qué hace mi ley esto? Entonces empecemos, mi ley necesita impunidad. No, la verdad que no necesita impunidad porque viene del sector privado, no hay... O sea, ¿por dónde le va a entrar? Porque era diputado, no le puede entrar. O sea, él no tiene un problema de impunidad. Y el grupo, el armado que lo lleva a mi ley del gobierno, no, tendrá, no tendrá. Mi ley tiene un problema gravísimo que es la falta de diputados y de senadores. Y encima tiene a todas las almas bellas, como dice Pichetto, tiene a todas las almas bellas de la política pidiéndole que negocie, que negocie, que negocie. ¿Qué creen que negocie un presidente? ¿Qué creen que negocia? ¿La compra de guardapolvo de otro color en los colegios? Un presidente negocia cuotas de poder. Yo estoy absolutamente seguro, y no me lo dijo nadie, pero es un tema deductivo. Estoy absolutamente seguro que mi ley prioriza las leyes de fondo que necesita para rearmar la economía argentina, que está pulverizada. Para eso necesita votos. Negoció esos votos y le pidieron a cambio uno de los jueces de la Corte. Y él no lo puede, no lo va a decir, pero él no lo puede deselegir. Porque no es el que elige. Cuando uno negocia un contrato, cada parte elige lo que quiere. Seguro. Y a él el peronismo y los gobernadores. Aparte, él por sí mismo no puede nombrar un juez de la Corte, porque no tiene votos. No, claro, porque necesita el Senado. Pero los gobernadores, el PJ, los K, los Palomas Pro, todos esos señores, los radicales ni hablar, todos esos señores vienen apoyando al hijo de ese año. Lo que pasa es que uno no lo, digamos, casi nadie, yo creo que debo ser el primero que lo dice abiertamente, pero estos son temas que no se hablan, pero son la realidad. Ah, entonces, los contrarios le dicen, queremos al hijo, Vot nombra al otro, que es parecido a lo que supongo de haber pasado con Macri, que pone a Rosati, que no nos olvidemos, que es un político peronista. Claro. Es un hombre que sabe derecho. Ex ministro de Kirchner. De Kirchner. Ex ministro de Kirchner, ex intendente de Santa Fe. Es un político peronista que sabe derecho. Es un político peronista, o sea, su mayor título es un político peronista. Que no me parece mal, porque en la Corte no se necesitan cráños jurídicos. Como Maqueda. Como Maqueda, exactamente, otro político peronista que había sido senador peronista. Y lo pone del otro lado Rosencrantz. Bueno, Mac, en el caso de Millet, me imagino que fue similar, y lo tiene al hijo de un lado y a García Mancilla del otro. Pero, claro, ¿cuál es la opción? Pongámonos por un momento en el ejercicio más difícil que tiene el ser humano en todas sus relaciones humanas, que es estar en el lugar del otro. Yo me imagino los condicionantes, los líos, las tensiones. No quieren matar a Millet por los jubilados, pero uno le dice, pero pará, ¿y los chicos? ¿Yo qué hago con los chicos? De eso no se ocupa. Ninguno de los que clama por los jubilados, yo soy uno, jubilado digo. Uno que clama por los jubilados, le explica qué hacer con los chicos. Todos quieren flan, como diría Casero. Yo entiendo, yo también querría flan. Y el tipo dice, bueno, primero yo me tengo que ocupar el tema económico. La Corte, veremos qué hacemos. Pero primero me tengo que ocupar el tema económico. El ejemplo que se da en Derecho, vos lo debes haber tenido como estudiante de Derecho cuando te recibiste, y es el bombero que tiene que apagar un incendio, no se pone a fijar si está rompiendo un cuadro de Picasso para llegar hasta el foco de fuego. El tipo apaga el incendio. Después veremos cómo hacemos con lo que se rompió en el camino. Y es lo que hacemos nosotros en nuestra vida personal. Cuando un hijo tiene un lío, o sea, no vamos a hablar de temas personales, pero los que tienen más o menos cerca un lío de hijo, padre, mujer o madre, ¿qué hace? Prioriza lo primero y después ve cómo arregla lo segundo. Bien. ¿A usted cómo lo pone cuando lo repostea en mi ley? A mí me alegra. Usted es mucho de trabajar en las redes. Sí. ¿Cómo me pone? La verdad que me alegra, porque mi ley... ¿Usted lo conocía de antes? Sí, yo lo conocía precisamente con Javier y con Roberto García. Lo conocí en un programa de él, fuimos a comer juntos. Además, yo soy muy liberal, pero muy liberal. No soy libertario, pero sí soy muy liberal. Con lo cual, prácticamente todo lo que hace me parece bien. No todo, obviamente, porque no es un clon. Esa es otra de las locuras de los que hablan política. ¿Qué quieren? ¿Que el presidente sea idéntico a uno? Tendría que ser idéntico a 45 millones de personas. Sería uno imposible, conceptualmente hablando. Así que me encantaría no solamente que le vaya bien por él, sino que nos vaya bien por nosotros. La Argentina está reventada. Y por eso lo apoyo todas las veces que puedo. Cuando me retuitea, la verdad que me cae muy bien, porque quiere decir que toqué la clave. Además, sé que estaba un poco enojado conmigo por la campaña. Y sí, porque yo defendía a Patricia. Ah, claro. Usted estaba dentro del grupo de Patricia. En la campaña, los abogados estamos muy acostumbrados. Eso hubo tabula rasa. No, pero además hay otro tema. Los abogados estamos acostumbrados a algo que el resto de la humanidad no está acostumbrada. Nosotros peleamos en un juicio, pero uno ya es amigo del abogado de lo contrario. Mil veces ha pasado. Yo tengo buenísimos amigos que los conocí sacándonos los ojos con ciertas reglas de juego. Por supuesto. Es parecido a lo que pasa en el fútbol. O sea, ¿por qué Gatti? O en el Racui, claro. Vamos a decir un viejazo total. ¿Por qué Gatti pudo pasar a Boca? Y nadie cuestionaba que iba a dejarse hacer goles por River. Claro. Todo depende del rol que le toca a uno. Bueno, cuestión que, en resumen, me alegra. Me alegra y querría que le vaya bien. Pero digo, en aquel momento ustedes fueron a comer, tuvieron una muy buena relación. ¿Algo lo separó? ¿Qué es lo de Patricia? No, no, no. Nada en particular. Esto de que usted... No, no, no. Digo... Lo que lo separó fue que yo no la vi, para usar el lenguaje... Ah, no la vio. Yo no la vi. Yo no pensé que Javier, que fue revolucionario lo que hizo, yo no pensé que Javier podría llegar. Yo estaba convencido que iba a capotar en primera vuelta y lejos. No solamente... Lo cual demuestra que no la veo con claridad. Que yo vio en dedicarse a la justicia. No solamente no capotó, sino que le fue espectacular. Y ganó en segunda, y ganó en todo el país. Lo que hizo Millet. Millet, yo cuando lo critican, trato de sugerirle a los que lo critican... Hay diarios que se dicen, no le aceptan una bien. Es increíble. Pero muchachos, ustedes estaban en las mismas mesas que estaba él y que estoy yo. Nosotros seguimos en la misma mesa. Él está en el escritorio presidencial. Reconozcámosle que no es ni inexperto, ni tonto. Eventualmente será difícil, será distinto. Será todo lo que uno quiera. Yo no hablo como él. Le tengo como principio lo que yo le llamo el principio trócoli, que es no decir una grosería nunca en un micrófono. Trócoli era muy mal hablado, pero no se le capaba con un micrófono a ninguna. Pero respétenlo. En cuatro años llegó de panelista a presidente. Da parte a un título de Hollywood. Es un libro. Es un libro. Ahora, haber llegado de panelista a presidente, ¿habla de nosotros o de la clase política? Habla de todos, en realidad. Él, que tuvo la sabiduría de hacerlo y encontró formas que a mí no me gustan para mí, pero se las respeto. ¿Pero es tan fácil la Argentina? Porque hay que llegar a ser presidente. No, la Argentina está reventada y él encontró el lenguaje que la gente está esperando, que es la monumental bronca contra los políticos. Entonces, les cuento una anécdota que nunca la conté, porque tampoco es muy importante que digamos, pero hace muchos años, en la década, cuando Alfonsín gobernaba, un buen día me llamó un grupo de diputados para que yo hablara, no sé qué tema, yo me especialicé en telecomunicaciones, para que hablara no sé qué tema que afectaba las inversiones. Y les dije las cosas de frente, como estoy hablando en este momento, un poco más, porque era privada. Nunca me llamaron. Porque claro, los políticos no están acostumbrados a que uno se lo diga de frente. Están acostumbrados a que uno le chupe las medias. Claro. Y Milley se dio cuenta que toda esa bronca que se ha ido acumulando en 10, 20, 30 años, no se canalizaba para ningún lado y él la canalizó con su verborragia, que va en su personalidad, obviamente, porque no se trata, no está fingiendo. Cada uno tiene la personalidad que tiene, eso es un hecho. Pero hoy en día, yo me imagino, una cosa es el público que podía tener Balbín cuando decía esos discursos floripóndricos, o el mismo Alfonsín, que apostrofaba a la gente, y otro de Milley, es distinto. Él la vio. Ahora, Alejandro, cuando vos hablás, o hablaste en algún reportaje, del coraje de Milley, que dio batallas que nunca se dio en la Argentina, o que está dando batallas que nunca se dio. Estamos hablando de la libertad. Vos sabés que yo durante años dije, como soy un maniático del tema, dije que era curioso el tema de libertad. Nuestro himno lo grita tres veces, porque no habla de libertad, grita la libertad. Y es una palabra que ha estado prohibida durante décadas en la Argentina. Yo me acerqué al tema político a los 18 años, cuando me afilié al radicalismo. A todos nos pasa algo en la vida, bueno, me pasó eso. Y claro, la libertad era tan mala palabra, que una vez se me ocurrió organizar, como joven afiliado, un don nadie, organizar un homenaje a Marcelo Tealvear, y ni siquiera me contestaban, porque claro, era liberal, Marcelo. Ser liberal en la Argentina está prohibido desde la década del 30. Está prohibido políticamente, me refiero. Sí, sí, sí. Es un quemo político. El presidente Milley lo logró instalar, ha logrado instalar lo que no podemos seguir persiguiendo a militares, como quieren todos estos manifestantes de ayer, que lo que quieren es un país sin ejército para dominarlo, básicamente. Ha reinsertado un montón de temas. ¿Todos los que lo siguen son libertarios? ¿O había mucha gente cansada de un sistema que nos llevó a la ruina? Sí, supongo que eso. Y lo acompaña. Yo lo que he notado, trato de hablar mucho con las personas, con todo tipo de personas. Cuando uno está embalado con la política, se mete, al final tiene una ideología. La gente normal, no común, normal. Yo no creo que los que somos muy politizados semos normales, somos raros en términos de la generalidad. No está tan preocupada por eso. Por ahí, ni siquiera es consciente de la libertad que le han ido sacando, que tiene que pedir permiso para todo. Hay que, no, porque la AFIP dijo que esto había que hacerlo por escrito. Pero en un momento reaccionó. Esa gente que no estaba tan preocupada por esas cosas que son de la alta política, reaccionó. Y sigue reaccionando. Porque esto curioso que está pasando, de que lejos de decrecer en estos meses tan duros, los que vienen, lejos de decrecer, está creciendo lentamente. Porque yo espero que la gente se esté dando cuenta que nos han estado tratando de idiotas durante décadas. De esto no se va a salir sin un esfuerzo monumental. Ahora, Alejandro, yo en eso estoy de acuerdo con vos, en que la gente está mostrando una paciencia, una tolerancia muy grande con el sistema o lo que está sucediendo con la economía. Ahora, en algún momento va a tener que hacer un gol. Porque si no, ¿cómo va a sostenerse en esta situación? Bueno, pero ya está haciendo varios. Lo que pasa es que son goles macroeconómicos. Después vos me dirás, bueno, no hice, pero yo lo delijo. Ok, esto no es fácil. Yo me imagino, no, me imagino no. Lo he estado leyendo. Lo voy a repetir, porque lo tengo diciendo hace unos días, porque estoy muy metido dentro del libro. Me puse a leer otro libro más sobre Sarmiento. En este caso uno escrito por Daniel Balmaceda, que escribe muy moderno. Es muy llevadero. Se lo puede leer con mucha facilidad. Lo más cercano que tenemos a mi ley en la historia argentina es Sarmiento. Y fue una maravilla. Porque Sarmiento reconstruyó la Argentina. ¿Por qué? Porque lo odiaba a la nación como primera medida. El diario de la nación le pegaba cada vez que podía. Pero lo consideraban el loco. Era un hombre muy duro. No diría violento, pero un hombre muy duro. Se peleaba y se peleaba pesado con los demás. Con una vida particular también, muy dura. Con una vida particular llena de matices especiales. Sí, muy especial. Debió ser un tipo espectacular para conocerlo, Sarmiento. Pero un tipo que se aventuró a ir a Estados Unidos y traer esa cantidad de mujeres aquí para... Pero no solo eso, él trajo costumbres norteamericanas también. Una tarea gigantesca. Claro, el tema de Papá Noel es una costumbre norteamericana. El tema de los regalos a los empleados públicos era una costumbre norteamericana de ese entonces. Sarmiento, déjeme hacer un pequeño tributo a ese maravilloso hombre que fue Sarmiento. Cuando inaugura el cable submarino, Buenos Aires, Montevideo, el tipo dice en 1870 que el mundo con las comunicaciones, que es mi tema profesional, que el mundo con las comunicaciones iba a ser como un pueblo pequeño. El tipo lo ve, ese sí que la vio, la ve 150 años antes. Bueno, esas personas, esos locos, son los que mueven la humanidad. O no es estar loco venir a Buenos Aires y cruzar los Andes. La maniobra estratégica de San Martín y la maniobra militar es de un loco también. Ojo, esa no se atrevía a nadie a hacerla. Tan no se atrevía que es todavía más épica que el cruce de los Alpes que hizo Aníbal en la época de los romanos. Ayer la señora de Carlotto fue a repudiar un golpe y dio otro, o intentó dar otro. Apareció un fiscal hoy, porque normalmente las madres, las abuelas tienen una cierta protección por aquello de que han luchado mucho en la recuperación. Pero hoy un fiscal de Mar del Plata le inició una causa por eso. Perfecto. ¿Está bien? Para mí está perfecto, tenemos que terminar. Cuando la Constitución habla de la igualdad, la igualdad es para todos. Pero no solamente hay igualdad de pieles, igualdad de orígenes. También hay igualdad que acá no hay gente con coronita. ¿Por qué motivo los europeos? Los europeos tienen una costumbre bastante perversa, pero perfecta. Y es que cuando la AFIP de cada país europeo persigue, siempre agarran a un famoso. ¿Por qué lo agarraron a Messi? ¿Por qué era argentino? No, porque Messi es el tipo más famoso de la tierra y al agarrarlo a Messi con la persecución fiscal justificada, lo que le dijeron fue a cada uno de los cuarenta y pico, cincuenta millones de españoles, che, acá ni Messi zafa. Como los franceses con Depardieu. Con Depardieu o antes con Aznabur. Sí, claro. O cuando lo metieron... Italia con Maradona. Italia con Maradona. Con Sofía Loren. Esos son mensajes que dicen, muchachos acá son todos iguales. ¿Qué madres ni qué abuela de Plaza de Mayo ni qué ocho cuartos? La ley es igual para todo el mundo. Es muy importante eso. Bien, ¿estamos en el camino correcto? Económicamente. Absolutamente sí. Pero estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que la Argentina es un país que viene torturado por sus clases dirigentes. Dije sus clases dirigentes, en plural, ¿no? Estoy hasta metiéndome en una, ¿eh? Ojo. Sí, sí. La clase dirigente de la abogacía. Desde hace... Ni le hablo del fútbol. 70, 80... Ni hablar. Ni hablar. Ahora podemos hablar de... ¿Y cuál es el punto con esto? Nosotros tenemos que recuperar unas dosis de libertad que hemos perdido por completo. Correcto. Pero libertad para ser... Ejemplo. El fútbol no puede tener empresas, sociedades anónimas. ¿Por qué no? A ver, algún socio de un club cree que incide en el club. No hay ninguna diferencia entre el socio de una anónima y el socio de un club. Ninguna. Lo digo como abogado. Es más, tiene más derechos el socio de una sociedad anónima que un socio de un club. Con lo cual eso no... Además no es obligatorio, es optativo. Sería si los socios se ponen de acuerdo en la libertad. Sería si lo eligen, lo eligen. Pero además la hipocresía de que en este momento hay muchos clubes que son sociedades anónimas, encubiertas. Exactamente. Sin ninguna duda. El tema de la aduana, lo que nos está pasando con los precios. Sí. ¿Por qué el calefón que compró mi vecino, estoy hablando de un dato real, eh? Sí. Costaba 180 mil pesos en octubre y ahora cuesta 600 mil. Porque los ladriles que lo fabrican no subieron eso ni en impuestos, o sea, ni en sueldos, ni le subieron los impuestos así, ni subió el dólar así. Estamos acostumbrados a aprovechar la oportunidad. ¿Eso cómo se combate? Aduana, tasa cero. Pero no solamente que consigan los dólares. Tasa cero. Y las empresas que tengan que quebrar, quebrarán. Que van a quebrar muchas menos de las que dicen. Porque uno de los grandes camelos, ¿cuál es? Pues yo lo he usado como abogado. O sea, soy abogado de empresa, sé cómo piensa un empresario. No, nuestra empresa, protejamos la fuente de trabajo. Protégela con la tuya. Vendé la casa de Punta del Este y traéla. Pero claro, uno dice... Perdón, ¿usted le decía así? Sí, así me ha ido. He perdido muchos clientes. Pero yo he tenido graves problemas con clientes. ¿Sabe lo que pasa? Estoy podrido de ser el tonto del equipo. Cosa que no sé cuál es la situación de usted, pero yo soy autónomo. Cuarta categoría. Soy uno de los que banca la Argentina. Somos varios millones. Somos. Autónomos y cuarta categoría. Todos nos pegan y nos pegan y nos pegan. ¿Cómo es posible que en la Argentina un pobre tipo que gana, y es un lujo para la Argentina, pero no deja de ser un pobre tipo, un millón y medio de pesos paga el 35% de impuesto a las ganancias? Y los jueces, no. No puede ser. Es que no es admisible. ¿Y eso cómo se cura? Con libertad de palabra, como mínimo. Alejandro, hablabas de los que la ven, los que no la ven, que la viste, que no la viste. Los radicales. Si dijiste que tuviste tu pasado radical. ¿Los radicales de Lustó la ven o no la ven? No la ven para nada. ¿Cómo puede el radicalismo, que era un partido mayoritario, llegar a tener el 2% de los votos como... Porque además, cuando uno analiza los radicales K, la mitad del radicalismo se fue con los K. Sí. Porque no solamente es Ricardo Alfonsín, Moró, y un montón. El que fue vicepresidente... Julio Cobos. Julio Cobos. Santoro. O sea, el problema del partido radical, según un famoso... No voy a decir el apellido, porque no me autorizaron sus descendientes. Pero según un famoso político radical, ¿el problema cuál fue con el radicalismo? Que Alfonsín... Esto tampoco lo dije nunca. Que Alfonsín, según este hombre, que Alfonsín, para diferenciarse de Balvin, se hizo de izquierda. Porque Balvin era el statu quo, el establishment radical. Él se hace de izquierda. Balvin le hizo varias trampas. Y según este... Al final se hizo tan de izquierda que se creyó de izquierda. Y mete al radicalismo... Siendo un gorila, con términos de aquel tiempo. Exactamente. Y mete un gorila de una ciudad agropecuaria. Y de repente el radicalismo aparece y sigue siendo... La transnacionalista. ...parte de la internacional socialista. Porque estamos todos locos. Yrigoyen no era de izquierda. Alén, menos que menos. Albear, menos que menos. Ningún radical había sido de izquierda. Y de repente uno los escucha hablar y aparecen los lustos de la vida. Sí. ¿Cómo ve el futuro del peronismo? ¿Usted cree que existe el peronismo? ¿Fue copado y sus ideas, aquellas ideas de Perón se evaporaron y ha sido dominado por un progresismo de izquierda que casi es castro-chavismo? La Argentina es un país curioso en el cual los radicales le ponen a sus hijos el nombre de Leandro, de Hipólito, que es matarlo al pobre chico. Bueno, antes, cuando nosotros éramos muy jóvenes, aquel no, el que era de Ford era de Ford y el que era de Chevrolet era de Chevrolet como si fuesen reinos. Nosotros somos gente de parte. Los radicales y los conservadores se cocinaban a tiros en la década del 30, de lejos se agarraban a tiros. Década del 30 fue ayer en términos históricos. Y con el peronismo, para mí lo que ha pasado es que se ha convertido en esa especie de religión laica, que el que lo explica infinitamente mejor que yo es Lori Zanata, es una religión laica que tiene un Dios, una Virgen María, apóstoles, y no hay manera de entrarle. Porque aún, pensemos en el fenómeno de la elección última, que después del monumental desastre que hicieron, tuvieron el 45% de los votos, y pensemos en la mataz. No, ganaron la provincia de Buenos Aires. La mataza. Es gente que vive por abajo de Sri Lanka, y sin embargo siguen votando a la espinosa y al fulano que le pongan. Es una religión, con lo cual va a seguir existiendo, pero como es una religión, dentro de la religión hay de derecha, de izquierda, hay que ver cómo se capitaliza. Lo que pasa es que el peronismo es muy duro para llegar también. Es muy duro. Entonces a veces llega acá a Daladri. ¿Cómo se reorganiza? Porque fue el Congreso del Partido Justicialista y parece que convocan a los que se fueron, y los que se fueron ponen la condición de que se vayan los kirchneristas. Y fíjense que hay otro tema. Quieren que meta un tema muy... pero esto es meter las dos manos en el ventilador. Uno de los problemas para mí de la política argentina actual es que se dejaron de intervenir provincias. Epa. Porque si ustedes se fijan en la historia argentina, todos los gobiernos democráticos han intervenido provincias, porque en las provincias se producen fenómenos de cooptación del poder en la provincia que no lo saca más. Caso Formosa. Caso Formosa, pero no solamente eso. Pensemos lo que ha pasado en Santiago del Estero. O sea, el remedio de la intervención federal por algo que está en la Constitución. En algunos lugares no se dio porque la Corte intervino. Ah. Pero en algún momento hay fenómenos que se desmadran por completo. Esta Constitución tiene que ser modificada, porque hace mucha referencia a la de 1853, mi ley. Sí. A mí me encantaría volver. La reforma del 94 fue mala en muchos aspectos, mala, pero bueno. Pero el gran problema que hay es que uno abre la caja de Pandora y puede pasar cualquier cosa. Fíjense, por ejemplo, hablando de la Corte. Ahora, ante la hipótesis del hijo juez de la Corte, me alegra que esté el límite de 75 años. Pero qué lógica tiene en un mundo en el cual cada vez hay mayor longevidad reducir el tiempo de los jueces. No tiene lógica. Lo hicieron porque, qué sé yo, querrían alguna vacante. Los políticos lo que quieren es tener vacantes para poner a los amigos. Para que circule. Bien. Yo tengo una idea. Lo charlé cierta vez con un presidente. Candidato en aquel momento, después fue presidente. Le digo, a mí me da la sensación que vos lo que tendrías que hacer es sacar la capital de Buenos Aires y llevarla a un punto dentro del interior, como una figura, porque el centralismo porteño hace que nos culpen a nosotros, los porteños, que no tenemos nada que ver, de todos los males que tiene la Argentina, porque quienes vienen a gobernar acá, en la mayoría de los casos, uno ve la historia de la Argentina, son del interior. Y acá se aporteñan. Ellos, senadores y diputados, terminan viviendo en Puerto Madero en los alrededores del Congreso, y los que pagamos las culpas somos nosotros. Pero yo hablo desde el punto de vista estratégico. ¿No sería conveniente llevar la capital de la Argentina a otro lugar para salir de esta situación de hacinamiento que se vive? No por la capital, sino por un conurbano que viene aquí en busca de... Sí, pero el conurbano es una creación política de Perón y compañía. Pero digo, ¿no rompería esto? No lo sé. Sí, tenemos un inconveniente inmediato que es el costo. Es carísimo hacerlo en términos de plata. Pero yo, a mí, en un momento se me ocurrió, a mí se me ocurrió Mar del Plata, porque yo decía, el casino se transforma en las dos cámaras, el hotel provincial en la casa de gobierno. Tenemos la suficiente capacidad hotelera como para que vaya todo el mundo. Tenemos una gran ruta, tenemos puerto y tenemos un gran aeropuerto. Pero Mar del Plata nos queda muy cerca, es como si estuviéramos aquí. Hay que buscar un punto del interior en serio. A Alfonsín le costó, le costó mucho cuando tuvo la idea de llevarlo a Viedma. Yo digo, hay algunas ciudades del interior que potencialmente tienen riqueza. Tendríamos que estudiar... Sería, ¿sabe qué? Una figura, un gesto más que nada. Sí, pero el problema es que es un gesto caro. Tendríamos que estudiar si sirvió para algo en Brasil, no lo sé. Igual yo creo que más que caro es que los que tienen... Alrededor de Brasilia se creó una favela gigantesca. Muchas veces se estuvió. La crean después, ¿qué decías? No, que los que tienen que tomar esta decisión son los mismos que no la van a tomar, porque ellos son los que tendrían que mudarse. Sí, se tendrían que mudar el interior. O sea que... Dios está en todos lados, pero atiende a Buenos Aires. Más allá del gasto, digo, los que tengan que levantar la mano para nosotros. Esto me parece que... Bueno, por ahí es una... Más que mudar la capital, que es cierto, y es cierto que los porteños nos las ingeniamos. Los porteños, para que ustedes se den una idea, hablemos una pastilla de historia. Los porteños que fuimos a dar nuestra sangre a lo largo y ancho de América del Sur para liberar pueblos y no controlarlos, que es un caso único en la historia de la humanidad, nos odiaban igual en Ecuador y en Perú. Tenemos un no sé qué que hace que nos odien, pero lo teníamos en 1815. Hay algunos porteños, le digo yo que por mi tarea tuve que recorrer muchas veces a América, transmitiendo partidos de fútbol. Hay algunos arrogantes porteños que no nos han hecho quedar bien. Ah, claro. Es que lo somos aunque no nos demos cuenta. Sí, sí, pero digo, en temas que tienen que ver con la política, yo siempre les digo, inocente, no tenemos nada que ver nosotros. Pero en general nada. En general nada. No creo que eso tenga un efecto en la política. ¿Usted sabe una cosa que descubrimos? Yo le dije, yo vi un hombre serio, sin cupeto. Usted acá se soltó. ¿Es así? ¿Es así permanentemente? Cuando camina por la calle es un hombre serio. No, yo me pongo la máscara de recio cuando camino por la calle, porque si no soy muy petiso y gordo y me atropellan. Pero acá ha demostrado tener mucho humor, mucha simpatía. La vida es muy corta para... Se ha soltado con muchas anécdotas. La última pregunta. No, con relación a... Hablamos de la Corte Suprema de los Miembros, pero ¿te llama la atención que no nombren o no propongan al procurador? No lo entiendo. Ah, no, pará. Me tomé mal la... Lo que no entiendo es por qué no lo nombran a Casal. Casal es un procurador magnífico. Ah, claro. Aclaremos. Una vez le dije qué tal doctor, cómo le va. O sea, no tengo relación con él. ¿Por qué no lo ratifican? ¿Por qué no lo ratifican a Casal? Y nos dejamos dar vuelta. No tendrán los votos del kinderismo que lo desprecia Casal. Ahora, el drama que tenemos, ¿cuál es? Nosotros tenemos todavía una composición en Diputados de Senado donde el mal más grave de la historia argentina, que se llama el kirchnerismo, tiene mucho peso. Claro. Yo soy de los que cree, y de hecho cuando estuve en el Consejo lo aplicaba en mi individualidad. Yo prefiero que no cambie nada a que cambie para mal. Mientras el kirchnerismo tenga peso en la política argentina, esto va a ser un desastre. Con lo cual, ejemplo, la Corte tiene dos vacantes que las tenga, tiene tres que las tenga. Veremos cómo las cubrimos con los reglamentos y los presidentes de la Cámara, lo que fuere. La Procuración está vacante, que siga vacante. Pero el problema es que el kirchnerismo es el mal y lo ha demostrado. Pensemos en esa foto, yo cada vez que pienso, todos los días me llega una encuesta por Twitter de juntar plata para una silla de ruedas. ¿Se acuerdan la foto de cientos o miles de sillas de ruedas oxidándose? Porque estos delincuentes no solamente roban, sino que encima lo que compran robado no lo distribuyen. O las ambulancias de Kicillof, o sea, son gente que son psicópatas. El psicópata hiere por placer. En serio, estoy hablando muy en serio. El kirchnerismo es un drama mucho más grave de lo que nosotros podemos entender. Pero sí sugiero que hagamos memoria. Las cosas que han hecho. ¿Cómo no pueden hacer durante 20 años obras hídricas para que la gente no se inunde? ¿Saben por qué? Porque no les importa. No les importa. Ustedes ubican ese cuento, que no sé si es verdad o no, de la gallina de Stalin, que Stalin tortura una gallina arrancándole las plumas en vivo en una reunión de gabinete, o como se llamase la reunión de los capangas... Del politburo. Del politburo. Y después pide maíz y agarra a la gallina, que la habían despellejado viva, o desplumado viva, y le empieza a tirar maíz y la gallina lo sigue. Y hasta le dice, ¿ven? Se domina con miedo y con hambre. Claro. Doctor, le agradezco, ¿eh? Mucho, mucho. La verdad que ha sido un gustazo, ¿eh? Primero conocerlo y después que esté con nosotros. Descubrir que no soy tan serio. Él ya lo conoce. Sí, no, por supuesto. Esa sonrisa magnífica. Y ya está con nosotros. Bien, extrovertido. Sí. Otro Fargozi, para mí, ¿sí? No solo por aquel que cruzaba la calle, sino que otro Fargozi explicitándose. Porque quizás no le dan tanto tiempo en algunos otros lugares. Por supuesto, tienen cada uno su temática, su fórmula, que yo no cuestiono. Pero digo, desarrollar un tema más bien largo y contar y sacar desde adentro, en la medida en que se va desarrollando el tema, todo lo que uno tiene, ¿sí? El conocimiento, la experiencia, la bronca. Bueno, permitieron hacer una charla con Fargozi y mostrar otro hombre. Para mí, otro hombre. Es una definición muy contundente. Muy contundente, definitiva. Bien, seguimos aquí en Extra TV. Son 19 y 49 de este Jueves Santo. Mañana estaremos también. También haciendo un repaso y contando las cosas que van pasando. Porque hay sorpresas, especialmente en este momento con las relaciones internacionales. Quiero saber si en México este entredicho entre López Obrador y nuestro presidente Milley tiene alguna trascendencia. A mí me parece que no. A mí me parece que no. Voy a ir al Universal, que es el diario quizás más importante de México. La primera noticia no. La segunda tampoco. La tercera habla de la política mexicana. Tienen elecciones en México dentro de poco tiempo. La cuarta no. La quinta, la sexta, la séptima, la octava. No existimos para los mexicanos. No existimos. Sí, o por lo menos no existe el conflicto López Obrador-Milley. Es cierto, México, como alguna vez le pasó a Brasil en fútbol, los brasileños no nos tenían en cuenta. Estuvieron cinco años sin jugar la Copa Libertadores de América. ¿Por qué? Daban espalda, hablan otro idioma y miraban a Europa. Ellos eran campeones, los proveían de jugadores. México nos da espalda al resto de los latinoamericanos. Y mira a Estados Unidos. Ahí está su verdad. Sí, hay 45, 50 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Así que se imaginan lo que significa como aporte las remesas que llegan desde Estados Unidos a México. Una de las mayores fortalezas que tiene México son las remesas que mandan los mexicanos que ya se pudieron instalar en México para sus parientes que viven allí en el distrito y en distintos lugares de México. Pero siempre estamos muy lejos. Y también aquí cada vez que encontramos una noticia de México en los diarios argentinos o en los medios argentinos como el nuestro, tiene que ser o porque hay un hecho deportivo puntual o alguna situación como esta que realmente enfrenta al presidente mexicano con el presidente argentino. Incluso la controversia con el presidente mexicano pareció ser un poco menor a la que fue con el colombiano. Claro. Incluso en el tono de las palabras que utilizaron. Sí, sí. Hay una palabra ignorante utilizada por allí y una contestación por parte del presidente mexicano. Bueno, ¿descansa el presidente con los tuits? No. ¿Hay alguno de él? No. ¿Reposteos de él? Enorme cantidad de reposteos del presidente Milley. A Julián Iosovic, que es un periodista que atiende temas económicos. La brecha cambiaria sigue bajo control. Un segundo a el viejo libertario. Toda muy gente que lo sigue, que dice, Gustavo Petro, guerrillero, comunista. Bueno, sigue la cuestión por allí. A salvaje unitario. Bueno, le exigen que sea moderado contra narcos como López Obrador, narco terrorista como Petro y terroristas asesinos como jamás. Quieren que el presidente sea un pusilánime medroso frente al mal y frente al mal absoluto. ¿Están seguros de que tienen sangre en las venas? Bueno, lo repostea. Esto lo repostea el presidente. Lo lee y le da el visto. Como que acuerda con esa posición, como que él suscribe esas palabras. Como vos me decís, a vos también te repostea. Alguna que otra vez sí me ha repostado. Vos trabajás mucho en Twitter. Yo trato de tener cierta actividad en las redes sociales. Hoy pasa mucho, sobre todo en la Argentina de Mila, y pasa mucho por las redes sociales. Entonces uno tiene que dedicar parte de su tiempo a ver qué sucede y a tratar de interactuar también en ese mundo. Bien, no me quiero olvidar antes de terminar este programa hoy que cruzar la ciudad de Buenos Aires desde la Panamericana hasta la autopista que va a La Plata, le cuesta a un señor que maneja un coche 3.500 pesos pasar de ida y de vuelta 7.000. Saqué la cuenta, si uno tiene un sobrino o un pariente en el sur y tiene que viajar desde el norte y tiene que volver, son 30.000 pesos por mes que tiene que gastar, pasando por una vía que ya está totalmente pagada, por una vía que debería ser pública, en la que los camiones pagan 1.400 pesos. Mire usted, y el hombre común tiene que pagar 3.500 pesos. ¿Qué te pasa, Jorge Macri? ¿Qué te pasa? ¿Qué te agarró? Es decir, vos te das cuenta que le evitás al ciudadano que vive en el norte o en el sur no tener que cruzar por la 9 de julio, que en 5 kilómetros estás en otro lado, que te evitás una hora y esa hora la puede enriquecer con el cariño del nieto o con el trabajo inmediatamente. Y vos le cobras 30.000 pesos por mes, ida y vuelta, 4 veces. No te digo todos los días, todos los días no porque no está habilitada. Pero digo, ahora se entusiasma y pasan 4 o 5 y la habilitan todo el día y hacen una caja millonaria. Es una locura, Macri, realmente una locura. Y además a mí me gustaría que observaras un poco también el resto de la ciudad. Está envejecida Macri la ciudad, está envejecida. Sé que le quitaron a la ciudad Portes, pero por ejemplo Palermo, una zona que conozco bastante. Hay basurales, hay zonas que se inundan en la capital cuando llueven cuatro gotas, se caen los árboles. Estamos haciendo esto, aquello. Sí, sí, te entiendo, sí, por supuesto. Gran obra la hizo Macri, creo que el 70% de la obra la hizo Mauricio Macri. Algo la mejoró Rodríguez Larreta, después se dedicó a su campaña, se olvidó de la ciudad de Buenos Aires y sé que recibiste, te tuteo porque te conozco, recibiste una ciudad casi abandonada, con mucha gente que llega también de la provincia de Buenos Aires y se aloja aquí porque aquí tiene más facilidades de poder dormir y comer que en el inhóspito Gran Buenos Aires. Pero no te aproveches de los porteños y no te aproveches de la gente que tiene que cruzar del norte al sur 3.500 pesos. Es una locura, sinceramente es una locura. Bueno, no quería olvidarme eso. Tal vez la está conociendo, no te olvides que de ocho años fue intendente Vicente López. Ah, claro, el tema es ese, claro. Vivías en una ciudad casi rica como Vicente López. Pero no, acá, cuando pasan por la ciudad de Buenos Aires, pasan los de Vicente López, pero también los que vivían en José C. Paz, en Merlo, en Rosario, en Tucumán, y quieren viajar hacia el sur. La verdad, tendría que utilizar una palabra que no quiero utilizar. Es un robo. Un robo. 3.500 pesos cobrar el peaje del bajo autopista que se cruza en 5 minutos es un robo. Y además, explícame la diferencia. ¿Por qué los camiones 1.400 y los que manejan los autos 3.500? Habrá alguna experiencia en otras partes que tienen esta diferencia. Y entonces, entonces nos vamos. ¿Sí? Nos estamos yendo. Se terminó el programa. Porque todavía hay muchos más tweets de Milei, sí, por supuesto. Que repostean, ¿sí? A ver si me queda alguno. Tal vez va a haber menos porque mañana viaja, para ese que mañana viaja a Mar del Plata a visitar a su novia. Ah, su novia está actuando allí. Está actuando allí y parece que va a visitarla al teatro. Una particularidad. Cuando Milei va a Mar del Plata, va a un hotel. Sí. Teniendo en Chapatmalal, muy cerquita, una residencia oficial. Que seguramente no querrá tocar. ¿Sí? No querrá tocar por aquello de los gestos. Aunque vive en la residencia de Olivos, ¿sí? Que es realmente vivir en un lugar muy amplio, muy generoso, muy bonito y de muchas comodidades. No pague hotel. ¿Para qué va a pagar hotel? Si los gastos se siguen pagando de Chapatmalal. Presidente, vaya a Chapatmalal. Pase la noche ahí. No en un hotel. Le va a salir cabro a usted porque yo sé que lo paga usted de su bolsillo. ¿Sí? Y además reivindica un lugar que es de los argentinos. Y que es históricamente de los argentinos. Entonces, le aseguro, lo conozco el tema, le costó uno y la mitad del otro a Carlos Menem ponerlo en condiciones. En condiciones, ponerlo a Carlos Menem le costó muchísimo. Y usted lo aprecia a Carlos Menem, ¿no? Sí. Hay un cuadro de Menem en la sala de los próceres en la Casa de Gobierno. Bueno, así que vaya a Chapatmalal. Me parece que es una buena idea. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Mañana estamos. Mañana viernes, como hoy jueves. Muchísimas gracias. Que sigan viendo.